Este mensaje se titula La simiente de la serpiente Predicado el 28 de septiembre de 1958 en Jefferson, Bolindiana, Estados Unidos, por el hermano William Marion Brannen Antes de comenzar escucharemos una alabanza y luego el mensaje Que Dios les bendiga En completa adoración Con mi mente jueza en ti Y todo mi corazón Con mi mente jueza en ti Con tu amor en corazón Con mis manos Con mis manos hacia ti En completa adoración Con mi mente jueza en ti Y todo mi corazón Con mi mente jueza en ti Y todo mi corazón Y todo mi corazón Y todo mi corazón Y todo mi mente jueza en ti 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 Música Y todo mi mente jueza en ti Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, hoy y ayer, anoche mejor dicho, y hoy habíamos estado hablando sobre el tema, primero para encabezarlo, el por qué nosotros no somos una denominación. Y lo hemos hecho bastante fuerte. ¿Por qué no somos una denominación y por qué no creemos en denominaciones? Porque lo encontramos en la Biblia, que denominaciones nunca fueron ordenadas por Dios. Fue ordenado por el diablo, y lo probamos por medio de la Biblia. ¿Y cómo es que a través de las denominaciones produce error? Ahora, estamos diciendo esto para corregir y para traer ese tabernáculo a un compañerismo alrededor de la bendita palabra de Dios. De manera que nuestras esperanzas no están edificadas en lo que la denominación dice, en lo que algún hombre dice, y están edificadas sobre lo que el Señor Dios había dicho. Y esa es la única manera en que alguna vez podemos ser corregidos correctamente. Y esta mañana, yo tenía cinco, creo, diferentes artículos que han salido a través de la denominación, de los cuales no se habla en lo absoluto en la Biblia, a los cuales las iglesias protestantes se están inclinando. Y enseñando como doctrina la misma cosa que la antigua madre prostituta, la iglesia católica predica, y salieron a la iglesia protestante. Y nosotros nos inclinamos a la misma cosa, la cual es contraria a cualquier parte en la palabra de Dios. La primera iglesia denominacional, lo buscamos esta tarde en la historia de los padres de Nicea, de la iglesia de Nicea. Después de la muerte de los apóstoles, de allí vinieron los padres de Nicea, y ellos siguieron adelante por varios años. 325 años, finalmente llegó a Nicea, Francia, donde tuvieron el gran concilio de Nicea. Y allí ellos formaron estos dogmas que la iglesia católica tiene ahora, y también que se transmitieron a los protestantes. Y como dije en la enseñanza, esta mañana, cada una de esas edades de la iglesia, hasta llegar a esa edad de la iglesia de Tesalónica, los 1500 años de edades oscuras, no hubo una vez sin que él dijera, tú todavía tienes mi nombre. Y en este otro lado, ellos ya no estaban en Cristo, ellos salieron en un nombre denominacional, Católico, Lutero, Wesley, Bautista, Presbiteriano, Pentecostal, así sucesivamente. Pero poco antes del cierre de la edad, él dijo, pongo delante de ti una puerta abierta, ven. Y esa es la edad en la que creemos que estamos ahora mismo, la edad de la puerta abierta, entre la última salida de la iglesia de la Odisea. Y es exactamente 325 años hasta el concilio de la Odisea. Y allí, ellos adoptaron estas formas tales como rociamiento, derramamiento y bautismos falsos, falso Espíritu Santo y todas estas otras cosas. Ellos las adoptaron. Y luego, cuando Lutero, siendo un sacerdote, y salió de la iglesia católica, trajo estas cosas con ello. Y de allí, salió Swingley, de Swingley salió Calvin, de Calvin salió Wesley, o así sucesivamente. Y ellos simplemente siguen trayendo esos dogmas. ¿Y cómo puede Dios guiar a su iglesia cuando están siguiendo caminos que él ni siquiera trajo para que ellos sean guiados en ellos? Y recuerden, en Apocalipsis 17 encontramos a la mujer. Ahora, estas palabras son claras, están escritas en la Biblia, así que yo creo que las puedo decir. Dice que esta mujer era una ramera, eso significa que ella era una mujer de mala fama, que ella debía de estar casada con un marido y cometió fornicaciones con el mundo. Y ella tenía una, ella era una madre de rameras, por lo tanto, ella tenía hijas. Y tenemos dibujado eso geográficamente. Estando en, y allí, yo mismo, viéndolo en la Escritura, viendo sus doctrinas y todo, yo creo que el Señor lo ha dicho firme y directamente, eso no puede ser nada más que la iglesia católica. Es la única manera en que puede ser. Y qué dio a luz ella, las iglesias protestantes, exactamente, ella lo hizo. Y ella tenía en su mano una copa del vino de sus fornicaciones, y ella se le estaba dando a los reyes de la tierra. Y ella era la gobernante sobre toda la tierra, hablando espiritualmente. Y eso es exactamente correcto. No hay otra. Ahora, miren, vamos, podríamos regresar a Daniel y tomar la imagen. Miren la imagen. La cabeza de oro, el reino babilónico, bronce o plata, medio persia, bronce, Alejandro Magno, y demás, el reino griego. Luego los imperios romanos, Roma del este y del oeste, los dos pies. Y fíjense en estos diez reinos, lo cual viene exactamente con esos diez cuernos de los que estábamos hablando esta mañana. En cada uno de esos diez reinos que se iban a levantar, había hierro y barro mezclados juntos. Y ese hierro viene de las piernas, lo cual era Roma. Y hay algo de romanismo mezclado en cada nación que hay bajo el cielo, a través de la iglesia católica. Eso es exactamente correcto. Y ellos no se mezclaban en ninguna parte. Y ellos se casaban entre sí, entre unos y otros. La Biblia dice que lo harían. Y mírelos hoy en día. Su muchacho anda de novio con una muchacha católica. Cuando ellos se van a casar, tienen que prometer criar a sus hijos católicos. ¿Ven? Viceversa. ¿Ven? Es para romper el poder del otro. ¿Pero qué es? La Biblia afirma que toda la cosa es una prostituta. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Eso es correcto. Y cómo los pecados de la gente serán visitados. Fuimos atrás a Deuteronomio para mostrar que un hijo ilegítimo, un hijo bastardo, ni siquiera podía entrar en la congregación del Señor por catorce generaciones. Eso era bajo la ley. Y Cristo vino a magnificar la ley. ¿Cuánto más es ahora? ¿Y qué les está sucediendo a estas? ¿Qué es lo que pasa con estas pequeñas rameras en las calles hoy en día? Estas mujercillas chupadoras de cigarrillos y rameras de cabello cortado que se ponen pantalones cortos y demás. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Es porque su mamá actuó así. Es visitada la iniquidad de una generación a la otra. Eso es lo que es. ¿Y qué hemos obtenido? Hemos llegado a un punto que simplemente es una conglomeración de nada, sino de pecado sucio. Esa es la razón de que Dios ha levantado a Rusia allá con una bomba atómica para destruirla, como lo fue la inundación antediluviana cuando Él levantó las nubes. Seguro que lo ha hecho. Y la Biblia así lo dice. Rusia, el país ateo, como ellos son, ateos absolutamente, sin darse cuenta, ha obrado exactamente para los propósitos del Dios Todopoderoso. Así como el rey Nabucodonosor había de destruir a Israel porque ellos fallaron en caminar con Dios, Rusia se está levantando para vengar a los santos de la iglesia católica, de la sangre que ella derramó de los santos. La Biblia así lo dice. Va a barrer con toda la cosa. Así que miren aquí. Si su madre era una corista y su abuela y su madre era una ramera, ¿qué es ella hoy? Una desnudista de rock and roll. ¿Qué van a ser sus hijos? Y ustedes dicen, ¿hace Dios eso? Sí, señor. Dios visita la iniquidad de los hijos, la generación, aún hasta 14 generaciones. Y si Cristo vino a magnificarlo, diríamos, 100 generaciones o 500 generaciones. Pues Él dijo a los antiguos, los habéis oído decir a los antiguos, no matarás. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, sin causa, ya ha matado. Los habéis oído decir a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo digo, quien mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio. Que es magnificar, hacerlo muchas veces más grande. Y si bajo la ley, eran 14 generaciones, ¿cuánto tiempo tomará la misma cosa hoy? Y hombres jóvenes, y hombres de mediana edad, y hombres casados, ya no tienen respeto para sus votos de matrimonio. Pues ellos solo toman mujeres, y viven con ellas en cualquier parte, y simplemente como perros comunes. Un perro tiene mejores respetos y mejores morales que la que tiene alguna gente. Y yo sé que eso es muy duro, pero eso es correcto. ¿Por qué? Y las iglesias siguen adelante, y no dicen nada al respecto. ¿Por qué? Ellas están actuando exactamente como su mamá. Las iglesias lo heredan. Porque la iglesia, y esta iglesia protestante, salieron de la iglesia católica. Los pecados de la iglesia católica son visitados en los protestantes. Ciertamente lo es. Así que la olla no le puede decir sucia a la sartén. Es exactamente la verdad. Ahora, nos damos cuenta, y en la escritura nos dimos cuenta, y yo nunca vi una nota en la mesa aquí esta noche. Yo dije, muéstrenme un lugar donde Dios ordenó alguna vez una denominación. Muéstrenme un lugar donde Dios ordenó alguna vez a una mujer predicadora. Muéstrenme un lugar donde Dios ordenó alguna vez rociar. Muéstrenme un lugar donde Dios ordenó alguna vez derramar. Muéstrenme un lugar donde Dios hizo alguna vez que alguien fuera bautizado en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Encuentren esas cosas. Y sin embargo, constantemente las hacemos. Simplemente está en la iglesia. Ahora, yo dije, la manera de ustedes, la razón de que no podíamos ser bautistas, era porque creíamos en ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Nunca hay ninguno en la Biblia bautizado de alguna otra manera. Usted muéstrenme un solo lugar donde una persona fue bautizada en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo levantaré mis manos y diré que yo soy un falso profeta. Y si la Biblia dice que ustedes deben ser bautizados en el nombre de Jesucristo, eso significa que ustedes deben hacerlo de esa manera. Pablo les ordenó ser bautizados de nuevo. No importa cómo habían sido bautizados ellos, tenían que venir ser bautizados de nuevo. Ellos fueron bautizados por el mismo hombre que bautizó a Jesucristo, Juan el Bautista. Él dijo, eso ya no funciona, ustedes tienen que venir ser bautizados de nuevo. Y ellos tuvieron que hacerlo antes de que recibieran el Espíritu Santo. Era el programa de Dios. Puede ser que yo profundice un poco más que eso esta noche. ¿Por qué? Jesús cumple su palabra. ¿Creen ustedes eso? Ahora, casi todos ustedes estaban aquí esta mañana, pero yo quiero quedarme un poco más en eso. ¿Por qué comisionaría, ordenaría eso Pablo, después de que había sido hecho? Pablo dijo, aún si un ángel del cielo viene y anuncia alguna otra cosa, sea anatema. Ahora, ustedes dicen, tenemos una nueva luz sobre ello. No, no la tienen. Con eso es que el diablo vino a Eva, alguna nueva luz. No necesita ninguna nueva luz. Ustedes necesitan caminar en la luz que Dios ya ha puesto aquí. Eso es todo. Ahora, observen esto, cuán sencillo. Cuando ellos descendieron del monte de la transfiguración, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Uno dijo, tú eres Moisés o Elías, alguno de los profetas. Él dijo, ¿Quién decid vosotros? Él dijo, Pedro dijo, tú eres Cristo, el hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, el hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Ven? No viene a través de seminarios, no viene a través de denominaciones. Esto no te lo reveló carne ni sangre. Ustedes nunca lo aprendieron a través de ninguna escuela de teología, sino mi Padre, que está en los cielos, te ha revelado esto a ti. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Una revelación espiritual de quién es Él. Y yo digo, que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que ates en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Todo lo que desates en la tierra, yo lo desataré en los cielos. Ahora, él tenía que cumplir su palabra, o él no era Dios. Ahora, y cuando él hizo eso, unos cuantos días después, él fue crucificado, resucitó, ascendió al cielo, y Pedro abrió el Evangelio en el día de Pentecostés. ¿Lo hizo él? Él, ciertamente, él lo hizo. Ahora observen, cuando él, todos estaban burlando de ellos, porque ellos fueron llenos con el Espíritu. Ellos fueron llamados herejes, santos rodadores, o alguna clase de nombre como ese. Y ellos aún se rieron, y dijeron, estos están llenos de mosto. Y Pedro levantándose, en medio de ellos, alzó la voz, y él dijo, varones y hermanos, oíd mi voz, oíd mis palabras, y oídme. Esto no es tan ebrios como vosotros suponéis que lo están. Esta es sólo la hora tercera del día. Mas esto es de lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu. Y lo que él haría sobre sus hijos y sus hijas, sus siervas y demás en el día. Y cuando ellos empezaron a oír esto, fueron cortados en su corazón. Porque ellos oyeron a un hombre que no sabía su abecedario. Sin embargo, ellos tuvieron que reconocerlo a él, saber que él tenía algo dentro de él, quemándolo, el Espíritu Santo. Detenerlo, pues sería como tratar de apagar un fuego en un edificio seco, en un día de mucho viento. Ustedes no podrían hacerlo. Él estaba lleno con el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo él ahora? Ellos dijeron, pues varones y hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Ahora, ten cuidado, Pedro. Tú tienes las llaves del reino. ¿Ven? Ahora, cuando Jesús resucitó en el tercer día, él no tenía las llaves para el reino de los cielos. ¿Sabían ustedes eso? Él dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, pero no para el reino, porque habían sido dadas a Pedro. Ahora, él dijo, Pedro, todo lo que desates en la tierra, yo lo desataré en los cielos. Lo que tú ates en la tierra, yo lo ataré en los cielos. Ahora, aquí está él con las llaves para abrir esta bendita cosa al mundo. Y aquí él tiene las llaves en su mano. Y ellos están preguntando, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Ahora, no importa qué dijo el apóstol que hicieran, Dios tiene que reconocerlo en el cielo, si él le dio esa autoridad. Ahora, Pedro dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? Y esa es la razón de que las llaves dieron vuelta en el cielo a cualquier otro nombre, en cualquier otra manera, en cualquier otra, cualquier otra forma. Dio vuelta en la tierra y dio vuelta en el cielo o Jesús no le cumplió su palabra a Pedro. Y en todo lugar en la Biblia, en que fueron bautizados, después de eso, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y aquellos que fueron bautizados, antes de eso, tenían que venir y ser bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo para recibir el Espíritu Santo. Esa es la correcta. Todavía sigue igual. Así que, si estamos enseñando el bautismo en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es falsa profecía. Ahora, yo no quiero herirlos, pero tengo que remachar esto para que esta iglesia sepa que. No estamos aquí como un montón de ignorantes trastornados. Sabemos dónde estamos parados en la palabra de Dios. Ven, sabemos. Yo reto a cualquiera a que me muestre un lugar donde alguien fue bautizado alguna vez en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, ¿van ustedes a escuchar profecía falsa o la verdad? Escudriña las Escrituras. Eso depende de ustedes. Muéstrame dónde una persona en la Biblia, dónde una iglesia fue ordenada alguna vez como una denominación en la Biblia. Muéstrame en la Biblia dónde ordenaron alguna vez a una mujer predicadora. Muéstrame en la Biblia dónde todas estas cosas de las que hemos estado hablando fueron ordenadas alguna vez en la Biblia. No están allí. Díganme un lugar. Ustedes van a una denominación. Pues cuando los metodistas se levantaron, ellos predicaron santificación. Eso es bueno. Pero cuando hicieron eso, hicieron una denominación. Y eso lo concluyó. Esa es la razón de que la Biblia dice tú tienes nombre. Usted dice, yo soy un cristiano. Pues, ¿a qué denominación pertenece? Usted dice, a una metodista. Pues entonces usted es una prostituta. Yo soy un bautista, prostituta. En Tercostal, usted es una prostituta. Usted pertenece a esa iglesia. Usted debería de pertenecer a Cristo. No tiene ningún negocio diciendo metodista, bautista. Si usted es un cristiano, usted es un cristiano en el corazón. Cada una de esas denominaciones pueden producir hijos, hijos de Dios. Eso es correcto. Pero cuando ustedes piensan que van a ir al cielo solo porque ustedes son metodistas o bautistas, están errados. Y esa es la razón de que nos quedamos fuera de esa cosa. ¿Por qué no pueden ver los bautistas? Yo le pregunté a un hombre metodista aquí. Estaba escribiendo una tesis. Simplemente escribió hace muchos años. Él dijo, la única cosa que tenemos en contra suya es que usted se junta con los pentecostales. ¿Quiénes nosotros? Nosotros los metodistas. Yo dije, pues le diré lo que voy a hacer. Yo vendré a su ciudad y usted deje que los metodistas lo patrocinen. Oh, dijo, por supuesto. No podríamos hacer eso. Yo dije, eso es. Eso es lo que pensé. Yo me quedo con los pentecostales porque los pentecostales lo creen. Eso es correcto. Ellos le dan su apoyo. Ellos son los que sacan los beneficios de ello. ¿Cuánto leyeron ese artículo en la revista Life recientemente acerca de la iglesia pentecostal? Es uno de los más grandes fenómenos en esta edad. Ellos estuvieron más convertidos en un año que todo el resto de las iglesias juntas. ¿Por qué? Aún en sus errores, Dios los está moviendo hacia adelante porque ellos creyeron la verdad y siguen adelante con ella. Es la verdad. ¿Pero qué estamos haciendo ahora? ¿Ven? Esa es la razón de que no somos una denominación y tan seguro como que los pentecostales se denominen y cuando allá atrás, cuando el Espíritu Santo primero se derramó en la iglesia pentecostal hace 40 años y ellos empezaron a hablar en lenguas, uno de los dones. Ese es el más pequeño de los dones. Ese es el menor de los dones de acuerdo a San Pablo. Es hablar en lenguas. Y tan pronto cayó. Oh, dijeron ellos, lo tenemos ahora. Y ellos hicieron una denominación, el concilio general, el cual es ahora las asambleas de Dios. Oh, nadie lo tiene a menos que ustedes hablen en lenguas y Dios se apartó de ellos y los dejó allí. Ciertamente, sí, señor. Llegaron los unitarios y descubrieron el bautismo en el nombre de Jesús. Ellos dijeron, oh, lo tenemos. Ellos se organizaron. ¿Qué hicieron? Dios se fue de ellos y dejó que se quedaran allí. Es para el que quiera que venga. ¿Ven? Los unitarios no pueden ir a donde las asambleas. Las asambleas no pueden ir a donde los unitarios. Yo he hablado con algunos de los mejores hombres que ellos tienen, el señor Gus y el doctor Pope y muchos. Los hombres que son hombres grandes en la... Yo me senté con ellos. Yo dije, ¿cómo pueden enseñar esa evidencia inicial como un erudito? Pues dijo, hermano Brannan, uno, dos o tres de ellos eran verdaderamente sinceros. Dijo, sabemos que eso está errado, pero ¿qué podemos hacer? Si decimos algo al respecto ahora, pues interrumpirá todo el programa. Seguro, y usted ya no será el obispo, el supervisor general. Esa es la idea. Hermano, yo preferiría tener una pequeña misión en la esquina o predicar bajo un pino y tener la verdad. Ciertamente, y saber que uno está diciendo la verdad. El hombre quiere la verdad y uno está obligado como cristiano a dar el testimonio de la verdad. Dios lo va a ser responsable por ello. Entonces, en estas cosas, si ustedes no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo y no han hecho estas cosas y no han recibido el Espíritu Santo, ustedes dicen, oh, yo hablé en lenguas. Eso no quiere decir que ustedes tienen el Espíritu Santo. Yo he visto brujos, magos, demonios y todo lo demás hablar en lenguas. Ciertamente, ellos no tienen ningún Espíritu Santo y ustedes saben eso. Beben sangre de un cráneo humano y danzan e invocan al diablo y hablan en lenguas. Exactamente. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Así que porque ustedes han hablado en lenguas, eso no quiere decir que ustedes lo tienen. La única manera que ustedes saben que lo tienen es cuando el Espíritu de ustedes da testimonio con su Espíritu y los frutos del Espíritu los siguen a ustedes. Amor, fe, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad. Entonces, es cuando ustedes saben que tienen el Espíritu Santo. Da testimonio de sí mismo. Ahora, cuando ustedes están tratando de descansar sobre porque ustedes pertenecen a las asambleas o a los bautistas o a los presbiterianos, ¿ven ustedes lo que están haciendo? Ustedes están tomando un nombre de una prostituta. Eso es exactamente correcto. Sálgase de esa cosa. Despréndase de ella. Yo no quiero decir que se salgan de su iglesia o algo así. Ustedes hagan lo que quieran acerca de eso. Pero despréndanse de confiar en, oh, yo soy presbiteriano. Nosotros no creemos en los días de milagros. ¿Por qué no lo creen? La Biblia lo enseña. Oh, yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Ellos dicen que los días de los milagros han pasado. Ellos son falsos profetas. Yo puedo mostrarles donde Jesucristo le dio poder a la iglesia para sanar a los enfermos y resucitar a los muertos y echar fuera demonios. Yo reto a cualquier hombre que me muestre una escritura en la Biblia donde él se lo quitó a la iglesia. ¿Qué lo quitó? Su propio dogma. Correcto. No la palabra de Dios. El Espíritu Santo todavía está llevando a cabo el trabajo, siguiendo adelante de igual manera y él lo hará para siempre. Esa es la razón de que no somos una denominación. Tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Nosotros no creemos en esa cosa. Ahora, ¿cómo empezó? Tendremos que darnos prisa y llegar a ello tan rápido como sea posible. ¿Cómo empezó? Ahora, tenemos bastantes escrituras escritas aquí acerca del Espíritu Santo. Y otra cosa, hicimos un reto anoche sobre la perseverancia de los santos. No en la manera en que los bautistas lo creen. No, señor. Yo ciertamente no estoy de acuerdo con los bautistas y su idea de su teoría de calvinismo. Yo ciertamente no estoy de acuerdo con los presbiterianos. Yo no estoy de acuerdo con los metodistas sobre su forma de doctrina armeniana. Sí, señor. Pero ambos tienen una verdad, pero uno la tiene que traer de regreso aquí, a donde es la verdad. Cuando ustedes andan allá afuera, hacen lo que quieren con ella, ciertamente. Los bautistas vienen, bautizan a un paraquín en inmersión y el predicador los bautiza. Nueve de diez fuman cigarrillos, salen y se paran allá afuera y juegan cartas bunco toda la noche, andan de arriba abajo y hacen tratos fraudulentos de negocios y todas las mujeres usando pantalones cortos aquí afuera, andando de arriba abajo en las calles y cortándose su cabello y fumando y hablando y fiestecitas de costura y puntada y contando chistes sucios. ¿Y ustedes llaman eso cristianismo? ¿Y ustedes piensan que tienen seguridad eterna? Ustedes se van a ir al infierno de esa manera. Ustedes no se gozarían en el cielo en ninguna manera, ciertamente que no. Esa no es seguridad eterna. Pero cuando un hombre nace de nuevo del Espíritu Santo y usted pentecostal porque usted saltó de arriba abajo, habló en lenguas, corrió de arriba abajo por el pasillo, eso no quiere decir que usted tiene seguridad eterna. Nunca meta eso en su cabeza. No, señor, ciertamente que no. Usted sabe que su propia, su propia vida le da a usted testimonio de que usted no está bien con Dios. Eso es correcto. Usted no está bien. Esa no es seguridad eterna todavía. Pero yo quiero preguntarles algo. ¿Hay seguridad eterna? La Biblia así lo dice. La Biblia dice que nuestros nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de que el mundo empezara. Como dije esta mañana, lo digo otra vez. El hombre que escribió el canto, un nuevo nombre, fue escrito allá en la gloria esta noche y es el mío. Su idea estaba bien, pero él estaba equivocado escrituralmente. Su nombre no fue puesto en la noche en que usted fue salvo. Su nombre, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Apocalipsis 13, 17 y demás, fue puesto allí antes de que el mundo empezara. Y Jesucristo fue inmolado antes del principio del mundo. ¿Cómo podía Dios, quien es infinito, ¿cómo podía un Dios infinito conociendo el fin desde el principio, cómo podía Él permitir alguna vez que el pecado viniera sobre la tierra si no fuera con una razón? Solo para respaldar ahora algunas cosas que hemos dicho. ¿Qué era primero el salvador o un pecador? Salvador, seguro. ¿Cuál es más poderoso, un salvador o un pecador? Si un salvador puede quitar el pecado, Él es más poderoso. Bueno, ¿por qué permitió Él que el pecado sucediera en primer lugar? Para mostrar que Él era un salvador. ¿Cuál es más poderoso, un sanador o una enfermedad? Un sanador. Entonces, ¿por qué permitió Él que viniera la enfermedad? Para mostrar que Él era un sanador. Yo me siento religioso ahora mismo. Sí, señor. Oh, hermanos, esos son sus atributos. Por eso, Él permite que vengan dificultades. Por eso, es que Él permite que venga tristeza para mostrar que Él es gozo. Seguro que lo es. Por eso, tenemos una noche para probar que hay un día. Por eso, tenemos mal genio para mostrar que hay paz. Seguro, son pros y contras. Oh, Él es maravilloso. Ahora, ¿cómo empezó? Llegaremos directamente a ello tan rápido como podamos para no tenerlos toda la noche. Ahora, tiene que haber un principio de todas las cosas. Y yo quiero preguntarles algo. Ahora, esto quizás, ustedes métanse esto en el bolsillo de su chaleco. Ustedes no tienen que poner esto con el platillo normal. Pero escuchen esto. Si ustedes son unas criaturas eternas, entonces nunca tuvieron un principio o nunca pueden tener un fin. Porque eterno viene de la palabra, lo cual no tiene principio o fin. ¿No lo recuerdan? Yo dije esta mañana que como Melquisedec cuando él se encontró con Abraham viniendo de la matanza de los reyes. Y la Biblia dice en Hebreos 7 que y la Biblia dice en Hebreos 7 que que Leví pagó diezmos a Melquisedec cuando él estaba en los lomos de su padre Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Leví. Esos eran padre, abuelo y bisabuelo. Y mientras Leví estaba en los lomos de su bisabuelo, la Biblia le da crédito por pagar diezmos a Melquisedec. Hablar de Eterno. Oh, oh, oh. Él nunca dijo, él lo hizo en la sombra, él potencialmente lo hizo. La Biblia dice, él pagó diezmos. Amén. Entonces si vinimos a través de la simiente correcta, cuando Pablo predicó el Evangelio, yo estaba allí y ustedes estaban allí. Vamos a entrar en eso en un momento hasta nuestros oídos. Fíjense, eso es lo que la Escritura nos afirma. Aún retrocede muy atrás. Solo piensen. Leví, luego Jacob, su padre, luego Isaac, su padre, luego Abraham, su padre, su bisabuelo. Cuando Leví estaba en los domos de su bisabuelo, él pagó diezmos a Melquisedec. Yo quiero preguntarles, ¿Quién es este Job 27, 38, cuando él dijo, ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se rebucijaban los hijos de Dios. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios que gritaban de gozo? Jesús les dijo que yo me gocé con ustedes antes de la fundación del mundo. No somos criaturas de tiempo, somos criaturas de eternidad. Ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere. Y todos los que a mí vienen, yo les daré vida eterna y los resucitaré en el día postrero. Nadie los puede arrebatar de la mano de mi padre quien me los dio. ¿Cómo van a perder? Ven, ustedes tienen miedo, ustedes tienen temor, ustedes andarán aquí, de arriba abajo. Y esa es una de las mejores evidencias en el mundo que ustedes no han estado en ninguna parte todavía. Eso es correcto. ¿Cómo puede Dios salvarlos alguna vez si Él, cuántos en esta iglesia levantarían sus manos y creerían que Dios es infinito? ¿Saben ustedes lo que significa la palabra infinito? Eso simplemente es perfecto, infinito. Ustedes no pueden, ustedes no pueden explicar la palabra infinito. ¿Han tomado alguna vez su cámara y la han puesto en infinito? Pues simplemente significa de allí en adelante. Muy bien, no hay manera de enfocarla más, pues eso es lo que Dios es, Él es infinito. Y si Él es infinito, no podía haber un escarabajo, ni una mosca, ni una pulga, ni un piojo, ni una nigua, ni nada que haya estado en la tierra o que vaya a ver alguna vez, sin que Dios lo supiera antes de que el mundo fuese formado alguna vez. Hay una concepción de infinito. pues entonces un Dios infinito quien los salva a ustedes aquí, sabiendo que los va a perder la siguiente semana o el siguiente mes o el siguiente año, pues Él está haciendo fracasar el mismo propósito. Él no los puede perder a ustedes. Él no los puede perder a ustedes. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y nunca vendrá al juicio más ya pasado de muerte a vida. no lo pueden hacer. Ustedes ya no. El que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar. ¿Cómo puede pecar cuando hay una expiación por el pecado para Él? ¿Cómo puedo estar enfermo cuando estoy en perfecta salud? ¿Cómo puedo estar ciego cuando puedo ver? Oh, hermanos, ¿cómo puedo estar en el edificio y estar fuera del edificio al mismo tiempo? ¿Cómo puedo estar borracho y sobrio al mismo tiempo? Ustedes no pueden hacerlo. Y cuando ustedes son salvos están bajo la expiación y sus pecados no les son contados a ustedes. ¿No dijo David bienaventurado el varón a quien Dios no le cuenta pecado y no lo inculpa de pecado? Dios no retiene el pecado contra su criatura. Eso es fuerte. Esa no es leche descremada pero esa es la Biblia. Dios no le cuenta pecado a los justos. Dios, por su gracia, por medio de predestinación, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Pero siendo infinito y que sabía quién vendría y quién no vendría, Él podía predestinar todo para obrar conforme a su voluntad. Si Él no lo hizo, ¿por qué permitió Él el pecado en primer lugar? Cuando Él era un salvador. Si nunca hubiera habido un pecador, Él nunca hubiera sido un salvador. El atributo, lo que estaba en Él, no podía ser sacado. ¿Cómo llegó Él a ser alguna vez un sanador? ¿Cómo llegó Él a ser alguna vez un sanador? Porque Él permitió que la enfermedad viniera para que Él pudiera mostrarse como sanador. Él era un sanador. ¿Cómo serían ustedes alguna vez? ¿Cómo sería conocido Él alguna vez? ¿Cómo podría su atributo obrar alguna vez? ¿Cómo podría Él ser alguna vez un sanador si nunca hubiera habido enfermedades? Él tenía que permitir las enfermedades. Con razón, Pablo dijo en Romanos 8, hombre insensato. ¿Quién le puede decir al alfareo qué hacer al respecto? ¿Quién? Cuando el barro se levanta y dice, ¿por qué tú me haces así? ¿No levantó Él a Faraón con el mismo propósito para que Él pudiera mostrar su gloria allá en Egipto? Él endurece al que quiere y justifica al que quiere. No es el que quiere o el que corre, pero es Dios que tiene misericordia. Así que, ustedes no tienen nada que ver con ello. Ustedes no tienen que hacer ni una sola cosa. Si es gracia, si es un don gratuito, no hay una sola cosa que ustedes puedan hacer al respecto. Dios se lo ha dado a ustedes y esa es la voluntad de Dios. Esa es la cosa que Dios les ha predestinado a ustedes. La Biblia dice que fuimos predestinados para hijos de adopción, los hijos de Dios, antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando Dios inmoló el cordero en su propio pensamiento antes de la fundación del mundo para probar sus atributos, lo que Él era, cuando el cordero fue inmolado, nosotros fuimos inmolados con Él. Cuando la sangre del cordero fue captada en su propia mente allá atrás antes de la fundación del mundo, sus nombres y el mío fueron escritos entonces en el libro, todo en su gran pensamiento. Él es infinito. Si Él no lo hizo, ¿por qué lo permitió Él? ¿Cuál es el más fuerte? He dicho, un salvador o un pecador. ¿Cuál tiene más fuerza? Entonces, el más fuerte tenía que permitir lo menor y Él solo lo hace para su gloria. Cuando Él hizo a Lucifer, Él sabía que Él sería el diablo. Él tenía que permitir que estuviera allí para mostrar que Él era el salvador, el Cristo. Él tenía que dejarlo suceder de esa manera. Ahora, ¿no dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Así que, ¿de qué tienen miedo? Levantémonos y actuemos con un corazón para cualquier lucha. No sean como ganado tonto que es conducido. Tiene que rogárseles y persuadirlos y sean héroes. Me gusta eso. Parémonos. Poema que solía ayudarme tanto cuando yo era un niño. Valgo así. Había un romano noble en los días del emperador romano quien escuchó a un refunfuñón cobarde delante del castillo decir, no hay peligro en tal abeto. No hay nadie que lo pueda sacudir. Oh, no, dijo el héroe. Yo encontraré una manera o la haré. Allí lo tienen. Eso es correcto. Si esta Biblia enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No fue una cosa fácil cuando yo salí de este tabernáculo aquel día y todos diciéndome que esto sucedería y que aquello sucedería. Tú serías considerado un fanático arrojado a la cárcel y toda la asociación médica se pondrá en contra suya. Pero Dios dijo que lo hiciera. La Biblia dice que Él lo era. Y ahora un avivamiento de fuego arde en toda nación bajo el cielo. ¿Por qué? Háganle frente. ¿Cómo abordan su trabajo cada día? ¿Tienen temor del trabajo que encuentran? ¿Pueden hacerle frente al trabajo que está por delante? ¿Tienen una mente cansada y vacía? Yo aborrezco esa cosa. ¿O le hacen frente al trabajo que está por delante? ¿O está el temor corriendo alguna vez a través de ella? Si es así, aborden el siguiente que encuentren pensando que van a lograrlo. Quédense con ello ciertamente. Propónganse en su corazón como Daniel. Quédense con Dios. ¿Dónde sucedió todo esto? ¿Cómo tuvo lugar? ¿Qué hace a la gente así? ¿Por qué estamos casi listos para ser destruidos? Hermano Brannan, explíqueme, ¿qué le hace pensar que toda esta cosa tiene que ser destruida? Fue destruida una vez antes. ¿Es correcto eso? En la destrucción antediluviana. Ahora, aquí vienen unas cosas profundas y nos prepararemos para leer. Ahora, yo quiero que abran conmigo en el libro de Génesis en el capítulo 3. Si ustedes quieren saber cualquier cosa, puedo mostrarles en este libro de Génesis donde todo culto y todo ismo y todo lo que tenemos hoy en día comenzó en Génesis. ¿Cuántos saben que Génesis significa el principio? Ciertamente. Encontramos a la iglesia católica en el principio, Babilonia, Nimrod, el fundador. La encontramos en el centro de la Biblia, la encontramos al final de la Biblia. Encontramos tratando de introducir mujeres predicadoras en el principio de la Biblia al adorar pequeñas estatuas hechas de raíces. ¿Cuánto leyeron alguna vez las dos Babilonias de Islop? ¿La historia? Muy bien. Averigüen en estas historias. Ellos tenían una mujer. Y luego ustedes recuerdan a un Jacob se robó los dioses de su padre y su hija los escondió debajo de ella y se los llevó allá afuera en el desierto lo cual contaminó el campamento más tarde. Muy bien. Leamos ahora aquí en Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente el fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos ven buscando nueva luz y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Ven cómo están estos hombres hoy tratando de quitarle a la Biblia? Pues no es igual de fácil derramar o rociar o de esta manera o de aquella manera? No señor Dios estableció un programa y eso es lo que debemos de seguir esto y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable al ojo y árbol codiciable para hacer alcanzar la sabiduría y tomó de sus frutos y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces cosieron hojas de higuera y las hicieron delantales entonces cosieron hojas de higuera y las hicieron delantales me gustaría parar aquí por un momento ahora tiene que haber un principio de todo ustedes tuvieron un principio ahora nosotros aquí es donde quiero basarlo todo ahora de lo que hemos hablado al respecto en estas dos últimas reuniones y hasta aquí ahora esta mañana volvimos atrás y dramatizamos en la Biblia que cuando Dios estaba haciendo la tierra que cuando él estaba formando los gases y luego esos gases llegaron a ser calcio y potasa y diferentes cosas él estaba siendo el cuerpo de ustedes él estaba trazando el edificio como un gran maestro de obras como un contratista preparando su material para construir un proyecto de viviendas él estaba formando el cuerpo de ustedes y él lo tenía yaciendo allí él sabía exactamente en su mente lo que se iba a hacer esta mano Dios hizo esa mano antes de que él mientras él estaba haciendo el mundo pero él hizo mi espíritu antes de que hubiera un mundo ahora pero esta mano y este cuerpo él lo hizo cuando él hizo el mundo porque este cuerpo salió de la tierra y va a regresar a la tierra Dios hizo eso él lo trazó todo en su gran plano y su programa ahora cuando él empezó a hacer la tierra él hizo al hombre y el hombre no se veía muy bien ahora tuvimos eso esta mañana pasamos por el drama como es que el padre descendió y miró a su hijo hecho a su imagen y demás luego él le hizo una esposa una compañera ahora recuerden que todas las criaturas de la tierra Adán les haya puesto nombre él había hecho el ganado y las bestias y todo y hoy nosotros cronólogos y diferentes mentes grandes de la ciencia han estado tratando por seis mil años de encontrar ese eslabón perdido porque ese animal el hombre es vida animal sabemos eso que estamos hechos y una mujer solo es parte de un hombre un subproducto la mujer no estaba en la creación original yo ya había parado de criar por años y años y años hasta que él hizo a la mujer de una costilla de su costado Adán le había puesto nombre a toda la creación todo lo demás pero no había nada para él mismo así que él le hizo una compañera tomó la costilla de su costado cerró la herida y le hizo una compañera a él y el hombre en su espíritu era ambos hombre y mujer y una mujer solo es parte de un hombre y cuando un hombre toma para sí una esposa y si ella es correctamente su esposa una esposa dada por Dios ella simplemente será para él como parte de él esa es la razón de que ustedes tienen tantos escrúpulos en el matrimonio es porque salen y ven alguna muchacha con unos bonitos ojos cafés o ojos azules o algo así y alguna figura bonita y se enamoran de ella la primera vez que ella tiene su primer bebé esos dientes se caen y ella se pone arrugada y vieja y luego ustedes quieren echarla fuera y algunas de ustedes mujeres encuentran un muchachito con su cabello muy bien peinado y con la mitad de la lata de manteca de su mamá puesta en él y rizado y todo se va a caer yo sé eso por experiencia pero ¿qué sucede? ¿qué es? ustedes se enamoran de eso ustedes deberían de orar primero porque una mujer es parte de ustedes y si han abrazado a una mujer atrayéndola a su pecho y la han tomado como su esposa y ustedes ella deja una marca sobre ustedes lo diremos así para que ustedes entiendan y cualquier otra mujer contra ese pecho no encajará en esa marca y Dios los hará responsables por ello y ustedes simplemente recuerden eso ustedes que salen con la esposa de alguien más y yo escuché hoy de una muchachita aquí de la ciudad una pobrecita yo la conozco y un jugador comprándole unas grandes ropas finas y cosas y tratando de adularla de esa manera una rata haría una cosa como esa ni siquiera se puede considerar un humano ustedes saben un perro no es tan bajo y sin embargo ustedes le llaman a una madre perra una puerca ella tiene más morales que la que tienen la mitad de las mujeres de Jeffersonville y ustedes le llaman a una madre puerca una cerda y ella no es ella es mucho más moral que las mujeres de estos Estados Unidos muchas de ellas eso es exactamente correcto ahora yo sé que eso es directo y yo les dije que yo iba a remacharlo y yo quiero que ustedes lo sepan y eso es verdad todas ellas las mujeres hoy en día ni siquiera saben lo que es moral dijeron no me molesta mi conciencia pues ustedes no tienen ninguna fíjense sí señor cuando ustedes saben lo que es correcto e incorrecto ahora fíjense este hombre cuando él fue criado Dios separó su espíritu y él tomó un pedazo del hombre de su costado e hizo una mujer de él y luego él tomó lo femenino el espíritu delicado del hombre e hizo una mujer de él y él hizo al hombre masculino por nido y cuando ustedes ven a un 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 hombre que es un poco ustedes saben haciéndose la manicura o como sea que lo llamen sus uñas y ustedes saben cuatro en un lado y cinco en el otro y alisándose su cabello y mantiene su boca abierta enfrente y cosas semejantes a esa uno de estos muchachos bonitos usted solo recuerde hermana hay algo malo con ese pájaro hay algo malo es mejor que lo vigile y cuando ustedes ven a una mujer con un cigarrillo en el lado de su boca con un par de overoles puestos y diciendo te diré hombre lo que es hermano usted vigile a esa mujer hay algo malo con ella una mujer debe de ser una mujer y ella se debe vestir como una mujer cuando Dios hizo un hombre él lo hizo una cosa y él hizo a la mujer otra cosa y cuando Dios viste a un hombre él lo vistió de una manera y a la mujer algo diferente y la Biblia dice es abominación que una mujer se ponga ropa que pertenece a un hombre y ustedes mujeres poniéndose estos pequeños pantalones y cosas y usándolos aquí afuera pequeños como es que les llaman bombachos como es que les llaman no 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 son pantalones cortos son aquellos que tienen los perniles largos en ellos empuja pedales y overoles monos entraron dijeron esto es para las damas yo dije no ustedes están equivocadas las damas no usan esas cosas mujeres quizás pero damas no eso es correcto la Biblia dice es una abominación que una mujer se ponga ropa y que un hombre se ponga ropa que pertenece a una mujer y el hombre se está volviendo más afeminado cada día y las mujeres se están volviendo más masculinas que pasa nos vamos a dar cuenta en unos momentos por medio de la Biblia las mujeres ya no son mujeres yo no quiero decir ustedes mujeres cristianas yo estoy hablando acerca de las mujeres en general ellas quieren actuar como el hombre quieren cortarse su cabello como el hombre ponen su mano sobre una barra así y cantan Dios bendiga a América con un cigarrillo saliendo de la comisura de sus bocas van por la calle saliendo por allí y allí mismo en la autopista nosotros contamos yo quiero decirles algo y ustedes mujeres conductoras escuchen Billy Paul y yo en esta última campaña alrededor de la nación seis meses yo llevé la cuenta de cuántos accidentes hubo en la carretera y de trescientos accidentes en la carretera calculen cuántas de ellas eran mujeres conductoras solo estaban faltando diecinueve de ellos eran hombres y doscientas ochenta o creo que eran entonces doscientas ochenta y uno serían mujeres conductoras mujeres conductoras ahora no estoy diciendo que no hay buenas mujeres conductoras pero ella da la vuelta en cualquier dirección y traten ustedes de ajustarle cuentas a ella dejen que ella sea más o menos bien parecida parada allí empujándose ese pelo hacia arriba cuando un policía llega pues diría él seguro usted está mal no tenemos ninguna ley ellos probaron eso el otro día en una demanda de impuestos que acabo de pasar no tenemos leyes si las hay con razón los grandes lores de Inglaterra dijeron que la democracia era todo velas y nada de ancla eso es correcto se paran en una tribuna improvisada en una campaña electoral la democracia está corrompida y también los dictadores y todo el resto de ello toda la cosa está corrompida no hay sino una sola cosa que Dios haga es destruir toda la cosa como él dijo que lo haría y comenzar de nuevo ahora observen cuán cerca estamos a la avenida ahora cuando esta mujer él le hizo a él una compañera y ella iba a ser su compañera ahora aquí yo nunca he tenido un predicador que esté de acuerdo con esto todavía y ellos tratan de hacerlo de alguna otra manera pero sin embargo no tiene sentido para mí ellos tratan de decir que Adán y Eva se comieron unas manzanas hermanos yo no digo esto como chiste ahora pero quiero decirlo porque si comer manzanas hace a las mujeres darse cuenta que están desnudas es mejor que pasemos las manzanas de nuevo y ustedes saben que eso es correcto ustedes saben comerse una manzana eso no fue lo que ellos hicieron que los hizo darse cuenta que estaban desnudos ciertamente no lo fue tuvo que venir sexualmente tuvo que ser porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos cuando tomaron este fruto prohibido ¿no es una mujer un árbol de fruto? ¿no son ustedes el fruto de su madre? ese era el fruto que se prohibió que se tomara ahora aquí está una gran cosa ahora lo más cerca que la ciencia ha llegado alguna vez a saber lo que el ser humano era ellos desentierran huesos viejos toman fósiles y toman cabezas y toman cráneos y brazos y huesos y tratan de hacerlo parecer un ser humano ya ellos saben que la cosa más cercana a la que han llegado alguna vez de encontrar al humano cerca de él es el chimpancé es la especie más cerca al ser humano pero sin embargo no tiene nada que ver con el ser humano lo más alto la forma más baja de vida que hay es una rana la forma más alta es el ser humano Dios empezó abajo y lo fue elevando hasta que él lo trajo hasta su imagen lo trajo pasando por los pájaros y las bestias y siguió hacia arriba hasta que él llegó a la imagen de Dios él hizo al hombre en esa imagen esa es la forma más alta la forma más baja es solo un renacuajo que se convirtió en una rana y demás ahora este eslabón perdido que ellos no pueden encontrar ahora observen la escritura ustedes ustedes no van a estar de acuerdo con esto muchos de ustedes pero yo quiero solo quiero que lo tengan en mente y no estén predispuestos contra ello escuchen yo sé que muchos de ustedes acaban de haber estado escuchando al doctor Dijam yo ciertamente como un hombre de su calibre y un buen hermano bautista y yo ciertamente lo aprecio él tiene más inteligencia y cerebro y olvidó más de lo que yo sabría alguna vez porque él es un doctor en divinidad y él es un doctor en medicina y él es un doctor de ciencia es un hombre inteligente pero él está diciendo que aquellos cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas él toma la posición de Josefo y dice que ellos ellos mismos hicieron carne humana y se tomaron para sí esposas y había gigantes en la tierra de Nod y se tomaron para sí esposas y vivieron con ellas cuando los hijos de Dios ángeles caídos tomaron y vieron a las hijas de los hombres y el deseo sexual era una cosa tan grande y aún siendo ellos pecaminosos por haber caído ellos mismos hicieron carne humana si ellos hicieran eso ellos echan a perder sanidad divina ellos echan a perder todo lo demás si el diablo puede crear él es igual que Dios el diablo no puede crear yo quiero que ustedes me muestren un solo lugar donde el diablo puede crear él no puede crear él solamente pervierte lo que ha sido creado él no es creador él solo es un pervertidor pues entonces ¿qué sucedió? aquí está mi versión aquí está el eslabón perdido ahora ellos tienen un chimpancé pero uno no puede cruzar un chimpancé con una mujer y producir un hijo uno no puede cruzar un ser humano con ningún animal no se mezcla uno no puede hacer transfusión de sangre con ningún animal cuando yo estaba en África ellos trataban allí a esa pobre gente de color de tal manera alguien me dijo ellos no son nada sino animales yo dije discúlpenme ellos son tan humanos como lo es usted quizás un poquito más déjeme decirles cuando ustedes tienen esa clase de actitud están regresando hacia un animal yo dije ese hombre si él es tan negro como el as de espadas o si él es tan amarillo como una calabaza o si él es tan azul como el índigo él pudiera salvarle su vida al darle una transfusión de sangre pero nunca ponga la sangre de animal en ustedes ciertamente él es humano solo porque una piel era negra y otra café y otra amarilla y la otra blanca eso no tiene nada que ver con ello la biblia dice Dios de una sangre hizo a todo hombre y eso es exactamente correcto los lugares en los que vivimos cambiando nuestros colores no tuvo nada que ver con ello Dios hizo de un un hombre todas las naciones una sangre todas las naciones igual los chinos el hombre de color no puede decir ahora el hombre negro no puede decir ahora que ese chino él él es amarillo yo no voy a tener nada que ver con él él es su hermano ustedes hombres blancos no le pueden decir al hombre amarillo o al hombre negro o a ninguno de los dos yo no tengo nada que ver contigo él es su hermano exactamente correcto fíjense ahora aquí está lo que sucedió yo creo y puedo respaldarlo por medio de la biblia que es la serpiente la que lo hizo la serpiente es esa persona que falta entre el chimpancé y el hombre porque escuchen fíjense en esto ahora que la serpiente no era un reptil era la más astuta de todas las bestias del campo ahora yo fui y conseguí diccionarios hoy de todas partes para buscar esta palabra lo que la palabra astuto significaba significa ser sagaz ser hábil y la mejor interpretación del hebreo de M-A-H-A-H M-A-A significa teniendo un verdadero conocimiento de los principios de la vida ahora observemos esto solo un momento él es sagaz hábil sin embargo es llamado la serpiente pero recuerden él era la cosa más astuta que había y la más parecida al ser humano que a cualquier otra cosa que estaba en el campo lo más cercano al ser humano él no era un reptil la maldición lo hizo un reptil y él era él la biblia dice que él era el más hermoso de todos y aún la maldición no le quitó toda su hermosura todavía los gloriosos colores de una culebra son hermosos y su gracia y su astucia aún la maldición no se los quitó pero recuerden Dios le dijo que sus piernas se le caerían y él andaría sobre su pecho y ustedes no pueden encontrar un solo hueso en una culebra que se parezca a un ser humano y esa es la razón de que la ciencia está perdida pero ahí está él Dios lo escondió de los ojos de los sabios y entendidos y prometió revelárselo a los hijos de Dios en los últimos días cuando los hijos de Dios serán manifestados cuando los hijos de Dios que se regocijaban aún antes de la fundación del mundo cuando la revelación de la deidad y cosas serían traídas en los últimos días él manifestaría estas cosas a los hijos de Dios ustedes saben que las escrituras enseñan eso y aquí estamos esa es la razón de que Dios nos está abriendo estas cosas Dios está trayendo a sus hijos a manifestación él está yendo más allá de las limitaciones de cualquier conocimiento humano muy adentro en las revelaciones espirituales y trayéndolas no hemos estado enseñando en esta Biblia esto para el que tiene sabiduría no lo que aprendió en algún seminario pero lo que él aprendió de rodillas delante de Dios y lo que le agradó a Dios darle a él hijos de Dios hechos manifiestos aquí está la serpiente ahora aquí está lo que la serpiente era yo voy a darles mi descripción de él tenemos la venimos de una rana al renacuajo y así sucesivamente y continuamos y tal y tal hasta que finalmente uno llega al mono al chimpancé y del chimpancé ahora saltamos del chimpancé al humano y nos preguntamos por qué bueno dice la ciencia ahora esperen nosotros podemos cruzar a la mujer con el mono y con el chimpancé y luego viceversa cruzar al hombre con el chimpancé no va a funcionar crúselo con cualquier otro animal no va a funcionar la sangre no se mezcla tomen su sangre es una sangre completamente diferente completamente hay una sangre aquí en medio y ellos no pueden encontrar el animal oh aleluya me estoy empezando a sentir religioso ahora mismo fíjense por qué Dios lo escondió de ellos no hay un solo hueso en una culebra que se parece a un hueso humano él puso la cosa tan lejos que no podría ser descubierta por un hombre inteligente y voy a mostrarles de dónde viene ese hombre inteligente dónde dónde está él de todas maneras ven él no puede venir a través de eso tiene que venir por medio de revelación tú eres el Cristo el hijo del sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella revelación espiritual como sabía Abel ofrecer un cordero en vez de Caín que ofreció los frutos del campo fue revelado espiritualmente a él uno no la recibe por medio de seminarios uno no la recibe a través de denominaciones uno la recibe del cielo ahora observen la serpiente esta serpiente que fue primero dibujemos un cuadro de él ahora él es un tipo enorme él está entre el chimpancé y el hombre y la serpiente el diablo Lucifer sabía que esa era la única sangre que se mezclaría con esta sangre humana la única persona con la que él podía tratar él no podía tratar con el chimpancé esa sangre no se mezclaría él no podía tratar con diferentes cosas él no podía tratar con la oveja él no podía tratar con un caballo él no podía tratar con ningún animal él tenía que tratar con esta serpiente tomémosla a él ahora y veamos cómo es él es un tipo enorme un gigante prehistórico ahí es donde ellos encuentran estos grandes huesos y les mostraré esto en la biblia ahora observen atentamente muy bien este enorme tipo digamos que él él era de 10 pies de alto de hombros enormes se veía exactamente como un hombre y su sangre después de venir descendiendo coincidiendo de un animal a otro uno no puede cruzar animales y continúa haciéndose una sangre más elevada una forma más elevada de vida una forma más elevada hasta que sube a la esfera del hombre pero la última conexión aquí aquí en medio fue cortada ¿cuántos saben que la ciencia no puede encontrar el eslabón perdido? todos ustedes saben eso ¿por qué? aquí está la serpiente aquí estaba él un tipo enorme y el diablo desciende ahora él dice yo puedo inspirar ahora cuando ustedes se ponen a ver a las mujeres y actuar con mujeres recuerden ustedes están ungidos por el diablo no es su propia esposa fíjense ahora el diablo descendió y entró en la serpiente y él encontró a Eva en el huerto del Edén desnuda y él habló acerca del fruto de en medio y medio significa centro y demás ustedes entienden en una congregación mixta y él dijo ahora es agradable es bueno al ojo ¿y qué hizo él? él empezó a hacerle el amor a Eva y él vivió con ella como un marido y ella vio que era agradable así que ella fue y le dijo a su marido pero ella ya estaba embarazada de Satanás y ella dio a luz a su primer hijo cuyo nombre fue Caín el hijo de Satanás ahora dicen ustedes eso está errado muy bien simplemente vamos a averiguar si está errado o no y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente ¿qué? la simiente de la serpiente ella tenía una simiente y él tenía una simiente y él herirá tu cabeza y tú le herirás su calcañar y una herida allí significa hacer una expiación ahora ahí está su simiente de la serpiente ahora fíjense aquí salen estos dos hombres ahora esta serpiente cuando él se paró allí este enorme gigante se paró allí él era culpable de cometer adulterio con la esposa de Adán ¿dónde está el pecado? ¿qué hace las cosas de la manera que lo son hoy en día? ahora yo ciertamente ustedes pueden captar acerca de qué estoy hablando y ahí estaba y cuando él lo hizo Dios dijo empezó a llamar a Eva y a Adán y él dijo yo estaba desnudo y él dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? entonces ellos empezaron al estilo del ejército echarle la culpa a otro dijo pues la mujer que me diste lo hizo ella fue la que me persuadió y ella dijo la serpiente me dio una manzana muy bien predicador vuelven ella dijo la serpiente me engañó ¿saben lo que significa engañar? significa deshonrar el diablo nunca le dio a ella una manzana la serpiente me ha engañado y entonces vino la maldición él dijo por cuanto obedeciste a la serpiente en vez de a tu marido tú le quitaste la vida al mundo y tú tú multiplicarás tus dolores y tus preñeces serán para tu marido y demás y por cuanto tú obedeciste a tu esposa en vez de a mí yo te tomé del polvo la especie más alta de regreso al polvo irás y serpiente por cuanto hiciste eso se te quitan tus piernas sobre tu pecho andarás todos los días de tu vida y tú serás aborrecida y polvo será tu comida allí lo tienen allí está ese eslabón perdido ahora aquí viene caín observemos las naturalezas aquí viene caín que es él él es un negociante astuto él abra los campos sagaz inteligente religioso muy religioso observen sus observen sus atributos ahora solo muévanse conmigo por unos minutos más aquí viene él él sabe que él es moral él quiere ir a la iglesia él se construye una iglesia él se hace una ofrenda trae un altar y todo construyó un altar puso sus flores en él puso el campo los frutos del campo los ofreció a dios dijo allí lo tienes señor yo sé que comimos manzanas eso fue lo que lo causó algunos de sus renuevos tienen la misma clase de idea muestra de dónde vino trajo sus manzanas del campo las colocó allí dijo esto hará una expiación dios dijo no fueron manzanas pero por revelación espiritual Abel sabía que era sangre así que trajo un cordero le cortó su garganta y murió y dios dijo eso es correcto eso fue lo que lo hizo fue sangre ustedes saben de qué sangre estoy hablando muy bien fue sangre lo que lo hizo ahora observen y luego cuando caí y yo que su hermano santo rodador había sido aceptado delante de dios y señales y maravillas estaban sucediendo allí él se puso celoso de él él dijo pararemos esta cosa ahora mismo miren a sus hermanos miren a sus hijos continuando hoy ahora yo soy más inteligente que lo que lo es él así que él se enojó ¿de dónde vino el enojo? ¿podrían decir ustedes que el enojo? él mató a su hermano él era un asesino ¿podrían ustedes llamar a Dios un asesino? y Adán era el hijo de Dios la Biblia dice que Adán era el hijo de Dios ese principio puro ahí atrás Adán era el hijo de Dios y ese celo y envidia y todo no podían venir de esa corriente pura tuvo que venir por otra parte y vino a través de Satanás quien era un homicida para comenzar la Biblia dice que él era un mentiroso y un homicida para comenzar y allí está y él mató a su hermano y ese era un tipo de la muerte de Cristo luego de eso por supuesto él levantó a sed para que tomara su lugar muerte, sepultura y resurrección de Cristo y observen entonces aquí vienen sus gigantes luego Caín se fue a la tierra de Nod si su papá era un enorme hombre gigante ¿a qué se parecería Caín? a su papá y él se fue a la tierra de Nod y tomó a una de sus hermanas la única manera en que él lo podía hacer no podían venir más mujeres sino sólo a través de Eva afirman que ellos tuvieron 70 hijos e hijas si no hubo mujeres la Biblia no registra mujeres cuando ellas nacen sólo hombres y cuando si no hubo más mujeres que Eva cuando ella murió la raza humana cesó de existir ella tuvo que tener hijas y él se tuvo que casar con su propia hermana él se fue a la tierra de Nod y tomó y tomó su esposa y cuando él se casó con ella allí allí es donde ellos encontraron a esos enormes gigantes los cuales eran hijos caídos de Dios quienes vinieron a través de su papá el diablo a través de Caín ahí está su eslabón perdido y observen la simiente de la serpiente ahora observen recuerden la simiente de la serpiente es religiosa obsérvenlo empezar a moverse ahora por unos cuantos minutos aquí va la simiente de la serpiente ¿qué le sucedió a ellos? ahora sólo permítanme leer algo aquí lo acabo de escribir esta tarde ¿qué vino a través de la línea de Abel? escuchen esto muy bien allí vino Abel después de Abel vino Seth después de Seth vino Noé después de Noé vino Sem después de Sem vino Abraham después de Abraham vino Isaac después de Isaac vino Jacob después de Jacob vino Judá después de Judá vino David después de David vino Cristo a la perfección observen allá atrás como el Espíritu de Dios vino en Abel miren como él vivió en Seth miren como él vivió en Judá miren como él vivió en David miren al mismo Espíritu llamando a través de esa simiente justa por todo el camino no importa qué hicieron ellos estaban predestinados miren a Jacob un sucio yo no digo esto sacrílegamente pero Jacob un pequeño engañador agarrado bajo el faldón de su madre todo el tiempo corriendo alrededor un muchachito cobarde se puso cosas sobre él fue y engañó a su padre para obtener la bendición pero fue dada a él antes de la fundación del mundo seguro así fue fue allá y le mintió a su suegro y tomó algunas varas salpicadas varas de álamo y las puso en el agua para asustar a este ganado cuando estuvieran preñadas para hacerlas parir ganado salpicado para que él pudiera hacer trampas y tomar ese ganado Dios lo bendijo en ello eso es correcto hay de cualquiera que diga alguna cosa sobre Jacob ustedes saben lo que ustedes saben lo que el falso profeta dijo o él estaba profetizando correctamente Balaam él dijo quienquiera que lo bendiga será bendito y quienquiera que lo maldiga será maldito yo te tomé Jacob yo lo encontré como un como en una tierra extraña y como el águila excita su unidad yo lo excité a él y lo saqué aleluya no con fuerza ni con ejército sino con mi espíritu ha dicho Jehová observen eso llegar a esa perfección ese espíritu obró hasta la perfección en Cristo a través de cada uno de los patriarcas viniendo así no importa qué hicieron qué dijeron qué hicieron ellos eran absolutamente la simiente de los justos y aquí cuando el justo Abraham gloria oh yo simplemente me siento muy bien cuando el justo Abraham se encontró con Melquisedec que era Dios mismo quién era Melquisedec el rey de Salim el cual es rey de Jerusalén rey de paz él no tuvo padre él no tuvo madre él nunca tuvo principio de días ni fin de vida quien sea que él es él todavía vive él nunca nació él nunca morirá él nunca tuvo padre o madre él nunca tuvo principio de días o fin de vida dígame quién era el Dios eterno en lo que nosotros llevamos una oh se me olvida exactamente qué le llaman a eso ahora y ofanía es lo que es así como no un mito pero sin embargo simplemente es algo manifestado así como él vino a Abraham en la tienda allá como un ángel y profetizó y le dijo a Sara que ella se rió detrás de él y demás la cosa la misma cosa y aquí estaba él él se encontró con Melquisedec y el bisabuelo Abraham en la simiente del justo pagó diezmos a Melquisedec y fue asignado a su tataranieto aquí la simiente del justo ahora aquí viene la simiente de la serpiente ahora recuerden habrá enemistad y guerra entre ellos la simiente de la serpiente viene y qué produce ahora tomemos los primeros años ahora observen lo que sucede allí lo vamos a leer todo porque lo acabo de verificar la simiente de la serpiente produjo a Caín Caín fue a la tierra de No produjo gigantes y luego ellos vinieron a la tierra de Noé ellos eran gente lista educada e inteligente es correcto eso ellos eran constructores inventores científicos no a través de la simiente de los justos pero a través de la simiente de Satanás la serpiente ellos eran tales hombres como científicos y constructores y grandes hombres educadores la escritura así lo dice trabajaron el bronce trabajaron el hierro trabajaron los metales inventaron cosas templaron diferentes metales y construyeron casas y demás la escritura así lo dice y eran burladores de la simiente de la mujer Noé el justo es correcto eso sigámoslos un poquito más lejos luego los llevamos hasta el arca todo fue destruido entró en tal conglomeración de pecado y tomaron el dominio y más listos e inteligentes hasta que Dios miró hacia abajo no quedaban muchos así que él simplemente llevó a Noé y a su familia adentro al arca e hizo llover el agua y destruyó toda la cosa se llevó arriba a Enoch de antemano es correcto eso ahí estaba toda la simiente casi toda la simiente pero él tiene un propósito que tiene que ser cumplido ahora Noé y sus hijos los cuales salieron Cam, Sem y Japheth salieron por la línea justa ¿cómo cruzó alguna vez la simiente? la simiente cruzó en el arca así como lo hizo en el principio a través de la mujer sus esposas ellas llevaron la simiente de Satanás a través del arca así como Eva cargó la simiente de Satanás para dar a luz a Caín a la mujer ustedes ponen a esas mujeres en sus plataformas como predicadoras la Biblia condenándolo Pablo dijo si alguno se cree profeta o aún espiritual reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor más el que ignora simplemente que ignore por eso es que me salí de la iglesia bautista aquí abajo el hermano Fliman estaba aquí hace un rato yo creo que él estaba allí esa noche el doctor Davis dijo usted se parará aquí y ordenará a estas mujeres como predicadora yo dije yo no lo haré ciertamente que no él dijo pues lo echaré fuera yo dije he sido echado fuera de mejores yo dije esta es la palabra de Dios y ella condena la cosa y yo no puedo apoyar lo que Dios condena no señor quien quiera que lo hace está mostrando que son falsos maestros falsos profetas la biblia dice que ellos lo serían engañarán aún a los escogidos si fuere posible allí lo tienen fíjense en esto ahora y de allí entonces vino Cam Cam con su esposa y demás una maldición fue puesta sobre él de Cam vino Nimrod quien construyó Babilonia de Babilonia vino la iglesia católica el principio de ella vino a través de Acap vino de Acap a Judas Iscariote lo terminó el anticristo y en estos últimos días aquí está el espíritu del anticristo y el espíritu del cristo el espíritu del anticristo diciendo los días de los milagros han pasado el espíritu de cristo diciendo él es el mismo ayer hoy y por los siglos el espíritu de anticristo dice no hay ninguna diferencia si ustedes son bautizados en padre hijo espíritu santo derramando rociando sea lo que sea significa la misma cosa la biblia dice que Dios es infalible y él no puede cambiar a quien van a servir ustedes eso depende de ustedes ahora ustedes dicen pueden habitar juntos usted dijo que allí en esa arca hermano usted tenía allí a ambos Cam y Seth eso es correcto exactamente correcto Cam era malo Seth era religioso y justo muy bien sigamos a Cam muy bien ahora ahí están Cam y Seth en la misma arca uno justo y el otro injusto había un cuervo y una paloma en la misma arca ahí estaba Judas y Jesús en la misma iglesia ahí estaba el anticristo y el espíritu santo en la misma iglesia y hoy los mismos espíritus obran tendrán apariencia de piedad muy religioso pero tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella a esto se evita el espíritu santo afirmando Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos ¿cuál lado escogerán ustedes? el anticristo dice que este solo es un libro de credos repetiremos el credo de los apóstoles yo reto a cualquier predicador que me diga donde se encuentra el credo de los apóstoles en la Biblia yo creo en Dios el Padre Todopoderoso el Creador de los cielos y la Tierra y Jesucristo su Hijo yo creo en la Santa Iglesia Católica Romana la Comunión de los Santos ¿dónde encuentran ustedes eso en la Biblia? y sin embargo ustedes lo repiten en sus grandes iglesias metodistas y bautistas es una doctrina del diablo y falsos profetas la están enseñando y espero no lastimar sus sentimientos pero estoy dirigiendo eso a este tabernáculo ustedes aquí en el tabernáculo Branham absténganse de tal cosa cualquier cosa que cree en la comunión de los Santos es espiritismo hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es el hombre Jesucristo no importa cuántas Marías hay ven como lo hizo la simiente de esa mujer allá atrás ven como la simiente de la mujer la llevó al otro lado allá miren hoy en día en América América es la simiente del diablo ¿qué es? es una nación de mujeres ustedes han escuchado este es un mundo de la mujer eso es correcto es una nación de la mujer ellas establecieron el patrón yo fui aquí no hace mucho tiempo a Suiza las mujeres diciendo una mujercita con el Espíritu Santo dijo usted sabe si voy a América dicen que las mujeres tienen libertad yo dije déjeme decirle a qué conduce y empecé a decirle ella dijo oh misericordia yo no quiero nada de eso yo dije a eso es a donde conduce ustedes saben ellos no hacen las cosas allá como las hacen aquí ¿qué es? déjeme mostrarles que América es una mujer en nuestra moneda hay un retrato de una mujer todo aquí es una mujer dígame no hay suficientes cantinas en el país tendrían ustedes pueden poner 40 cantinas en esta ciudad y pongan tres prostitutas unas mujeres bien parecidas que estén retorciéndose por la calle ellas mandarán más almas al infierno odiciándolas que todas las cantinas que ustedes pudieran poner en la ciudad eso es exactamente correcto ¿quién es entonces? es la mujer ¿qué es ella? ella es el dios de América tomen algunas de estas artistas de cine y aparecen aquí casadas 4 o 5 veces viviendo con 3 o 4 esposos diferentes al mismo tiempo y algunas de estas revistas exponiéndolas y diciéndoles tomándoles sus fotografías desnudas aquí y ustedes muchachitas ponen eso como su ejemplo ¿por qué? porque su mamá antes de ustedes quizás su abuelita antes de ustedes ¿ven ustedes donde obra esa simiente de la serpiente? ciertamente lo es ¿y qué ha hecho? si la iniquidad es visitada por 14 generaciones bajo la ley ¿qué será de la iniquidad si es visitada en este día cuando la simiente de los justos está casi por acabarse? y Dios dijo que vendría un tiempo que si él no acortaba la obra no quedaría nada de ello estamos en el tiempo del fin busquen a los justos esta noche vayan por las ciudades o ustedes se encuentran miembros de iglesia tan leales a los bautistas y presbiterianos y demás a más no poder pero ellos no tienen nada más que ver con Dios que lo que un conejo tiene que ponerse zapatos para la nieve no saben nada al respecto todo lo que ellos saben es usted cristiano soy católico es usted cristiano soy bautista es usted cristiano soy presbiteriano es usted cristiano soy pentecostal eso no tiene nada que ver con ello usted es cristiano porque Dios por su gracia lo salvó a usted y usted sabe al respecto y algo ha cambiado su vida que usted vive diferente y usted es una nueva persona y criatura en Cristo Jesús ciertamente pero ven donde la simiente de la serpiente que era la simiente de la serpiente adulterio lo están siguiendo adulterio con Eva que le sucedió a eso que produjo eso que es esta noche miren allá atrás hace algunos años cuando la primera canción salió ustedes personas mayores cuando la solían censurar las canciones antes de que permitieran cantarlas en el radio y la primera que salió era esa arremánguense las muchachitas arremánguense las mostrando sus bonitas rodillas y todo así ríanse de papá y mamá y denles a todos ellos un ja 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 esa es la primera que ellos permitieron escabullirse donde piensan ustedes que está el hombre que escribió esa canción él está muerto que piensan ustedes de Clara Bow quien salió primero y dijo las curvas peligrosas y el desnudismo que envió miles de almas al infierno donde creen ustedes que está ella esta noche ella ha estado muerta por mucho tiempo donde está ella con su cuerpo y hacia allá corrompida en el polvo y los gusanos y larvas han comido por toda ella y su alma yace más allá ante un Dios justo donde está el hombre que tomó a esas mujeres y les hizo ropas de aspecto sucio que ellas se ponen para hacerlas resaltar de una manera y otra y mal vestirlas así que para qué lo hace para qué se ponen esa clase de cosas porque quieren que los hombres las miran a ustedes y no hay otra manera de probarlo y saben ustedes que cuando hacen eso y algún pecador las mira saben ustedes lo que ha sucedido en el juicio ustedes dicen hermano Branagh yo soy tan fiel a mi esposo a más no poder ustedes serán consideradas culpables de cometer adulterio Jesús dijo cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón cuando ese hombre tenga que responder por cometer adulterio quien va a ser el que lo causó la manera en que ustedes mismas se vistieron y se presentaron ahora yo no quiero decir que ustedes se tienen que vestir como una u otra cosa sacada de una caja de antigüedades pero ustedes se pueden ver más como una dama y salen aquí y se desnudan sus pequeños y cortitos pantalones cortos y hacen un pequeño listón así alrededor de él y su bebé con sus ojos como un cenicero con un cigarrillo en la boca de ustedes caminando por la calle ustedes no hacen eso con un buen propósito ustedes pudieran ser inocentes del hecho pero el diablo está usándolas como un instrumento así como él lo hizo con Eva porque es una nación de una mujer porque está conduciendo a la dominación del catolicismo que es hoy ustedes nunca los oyen mencionar a Jesús Ave María María Madre de Dios Santa Cecilia toda clase de santos santos muertos aquí no hace mucho tiempo allá en yo estuve en México el año pasado aquí venía una pobre mujer arrastrándose sus rodillas todas raspadas así y piel llorando y cogiéndose sus manos y el padre acompañándola cargando dos niños pequeños ellos llorando la madre sufriendo tanto porque alguna mujer que ellos llaman santa murió ellos tenían su estatua allá arriba en la colina algún amante la mató y tan pronto ella es matada así por supuesto ella es una santa ella era católica así que entonces ella iba para hacer arrepentimiento y ella se tenía que arrastrar dos millas sobre guijarros para hacer arrepentimiento hermano si hay una sola cosa que tengo que hacer jesucristo murió en vano gracia soy salvo y no por por mí mismo pero por la voluntad de dios y por la bondad de dios esos reporteros me preguntaron dijeron señor brannan el pequeño bebé muerto ha sido resucitado y unas cuantas cosas allí 30 mil católicos no discúlpenme eran 20 mil 30 mil fue en áfrica 20 mil católicos recibieron a cristo como salvador personal de una vez cuando eso sucedió estando en la ciudad de méxico y esos sacerdotes no podían decir nada eran demasiados empezarían un alboroto tenía a demasiados al lado así que él dijo señor brannan cree usted que nuestros santos pueden hacer la misma cosa que usted hace conociendo su doctrina yo dije seguro si ellos están viviendo ven así que uno no puede ser un santo católico hasta que está muerto ustedes saben así que él dijo oh uno no puede ser un santo hasta que muere yo dije donde lee usted eso pablo dijo a los santos que están en éfeso y aquellos que son llamados por dios a los santos que están en éfeso él estaba leyendo su carta y los santos que están en otros lugares en galacia y los santos en roma y demás los santos los santificados que acerca de eso él dijo por supuesto ahora nosotros no debemos discutir la biblia porque nosotros somos la iglesia y lo que la iglesia dice no nos importa lo que la biblia dice es lo que la iglesia dice dijo entonces cuál es su opinión de la iglesia católica yo dije yo deseía que usted no me hubiera preguntado eso por cuanto usted me preguntó ahora voy a decirle la verdad dijo pues yo quiero que usted me diga la verdad yo dije la forma más alta de espiritismo que conozco él dijo cómo saca eso yo dije cualquier cosa que intercede con los muertos es un espiritista yo dije si ese santo le contesta entonces él está en el infierno porque aquellos que cruzaron la senda mi biblia dice que él no podía regresar eso es correcto y yo dije si es si él era un santo él es el diablo hablando como un santo y no es el santo después de todo y él dijo pues ahora un momento dijo usted intercede con los muertos también yo dije ¿dónde? él dijo Jesucristo murió yo dije pero él resucitó él no está muerto pero él vive para hacer intercesiones y el único mediador entre Dios y el hombre yo soy el que estuvo muerto y estoy vivo de nuevo y estoy vivo por los siglos de los siglos yo tengo las llaves de la muerte y del Hades el que quiera venga y beba gratuitamente de las aguas de la vida oh ese es nuestro Dios ese es nuestro Dios y la simiente de los justos casi se ha acabado háblenle a la gente acerca de estas cosas háblenle a la gente acerca de regresar a la manera de la Biblia háblenle a la gente acerca de milagros háblenle a la gente acerca de eso su iglesia no lo cree así que ellos son hijos bastardos para Dios la Biblia dice que si nosotros no podemos soportar persecuciones y pruebas burlas y ser llamados santos rodadores y demás de esa manera si no lo pueden soportar ustedes son hijos bastardos y no los hijos de Dios la Biblia así lo dice llámeme santo rodador si ustedes quieren llámeme cualquier cosa que ustedes quieran mientras mi corazón esté bien con Dios y mi experiencia cuadre con la Biblia de Dios yo me estoy moviendo hacia adelante en esta misma dirección sí señor eso es lo que creemos esa es la iglesia del Dios viviente la cual no viene por teología no viene por alguna concepción intelectual hecha por el hombre viene absolutamente por la verdad revelada que Jesucristo es el Hijo de Dios si yo únicamente tuviera una concepción intelectual porque la iglesia bautista o la iglesia metodista me enseñó que estas tal y tal cosas cuando yo oigo esta Biblia si la Biblia si yo hubiera sido bautizado en el nombre de Padre Hijo y Espíritu Santo y hubiera leído esta Biblia y un predicador me dijera que no había nadie en la Biblia que alguna vez fue bautizado sino en el nombre de Jesucristo y yo lo leyera y viera que esa era la verdad yo entraría al agua tan rápidamente como pudiera sí señor si alguien me dijera que Jesucristo era un gran sanador y mi iglesia me dijo los días de los milagros han pasado y yo tuviera necesidad de sanidad yo correría tan rápido como pudiera a ese altar para ser sanado yo ciertamente lo haría si yo fuera un predicador y yo tuviera una mujer predicadora en mi púlpito y yo leyera en esa Biblia y viera que una mujer no debería de predicar yo la sacaría de allí aun si me costara la piel de mi espalda y recuerde sentada allá atrás donde está la hermana Wright una noche que una mujer me iba a echar fuera por la puerta por hacer algo así sí señor yo dije usted no va a entrar en mi iglesia con sus cuando ellas solían usar o cortar sus vestidos muy abajo de esta manera y esa cosa de aspecto raro y con la mitad de su cuerpo expuesto yo dije si ellas entran alguna vez en mi iglesia yo ciertamente las voy a sacar y una petulante aquí ella murió no mucho tiempo después de eso y ella me llamó muriéndose ella era una muchacha católica llegó allí y se sentó con eso de esa manera yo miré hacia atrás y la vi sentada allí y ellos estaban cantando me quité mi saco caminé atrás se lo puse alrededor de sus hombros yo dije señora si usted me va a ir a predicar podría por favor ponerse este saco mientras está usted en la iglesia de Dios ven seguro ella se salió de ahí pisoteando fuertemente y extendió esos pequeños labios hacia arriba ella salió del edificio ella dijo si él tiene religión yo no le permitiría a mi vaca tener esa clase de religión yo dije no se preocupe ella no la va a tener entonces teníamos la carpa ellos me llamaron cuando ella se estaba muriendo ella tuvo un ataque al corazón y ella se estaba muriendo su esposo vino él dijo venga rápidamente y yo estaba en la reunión un muchacho grande y alto parado en la puerta esperándome y yo corrí como yo me subí en mi carro y corrí para allá al ir subiendo me encontré con esa enfermera allí que vive en Howard Park todavía ella dijo reverendo no hay necesidad de venir eso fue hace como 20 años quizás un poquito más dijo ella está muerta dijo ella ha estado muerta como 3 minutos dijo ella gritaba tan fuerte como podía por usted dijo yo tengo un mensaje para usted dije ¿qué? dijo dile a ese predicador que yo dije eso acerca de que por favor perdóneme yo fui allá a mirarla una mujer hermosa y ella había sufrido tanto ella tenía pequitas por toda su nariz una mujer bonita y las pecas parecían sobresalían y sus ojos se habían salido completamente de las cuencas y estaban medio volteados hacia atrás por supuesto sus intestinos y riñones habían evacuado y el vapor subiendo por toda la cama así y su esposa me miró dijo hermano Brana diga una oración porque ella quería verlo a usted yo dije una oración por ella ahora no haría ningún bien la dirección a la que se inclina el árbol en esa dirección cae ven no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso segará ven ustedes donde está ahora ¿qué ha sucedido? miren a una mujer que haría eso miren a mujeres que vivieron allá atrás la muchacha corista ¿qué era su hija? una ramera ¿qué es la hija de una ramera? una adolescente de rock and roll ¿qué va a ser su hija? ha ¿qué es? ¿ven la simiente de los justos? miren si ustedes los bautistas retrocedan un poco retrocedan hasta Juan Smith su fundador ustedes bautistas cuando él oraba por la iniquidad del pueblo hasta que él lloraba y oraba por el pueblo hasta que sus ojos se cerraban de hinchados y su esposa tenía que darle de comer en la mesa su desayuno y ustedes metodistas aquí alrededor con joyas en su nariz y en sus orejas y parecen sillas de montar de amazona para el diablo y salen afuera vestidas con pantalones cortos y cosas como esas cuando el anciano Juan Smith uno de los ancianos de la iglesia metodista antes de que él muriera a la edad de 85 años predicó un corto semor de 4 años 4 horas ellos tuvieron que cargarlo y ponerlo en el púlpito y estas fueron sus últimas palabras él dijo yo estoy muy indignado con la acción de la iglesia metodista dijo aún las hijas de la iglesia metodista se están poniendo anillos de oro sobre sus dedos ¿qué es lo que diría ahora con pantalones cortos puestos cantando en el coro? ustedes corrían bien ¿qué sucedió? ustedes están actuando como su mamá eso es exactamente esa es la razón de que nosotros no queremos ninguna de estas denominaciones alrededor de esto o tener prendido aquí somos metodistas somos bautistas nosotros solo somos de Cristo déjenos de esa manera sean libres ahora ven la simiente de la serpiente ¿qué pagaría una mujer como esa ahora? ¿qué haría eso? ¿qué? ellos continuaron avanzando ellos empujaron a los bautistas hacia atrás empujaron a los metodistas hacia atrás empujaron a los presbiterianos hacia atrás ¿qué hicieron ellos? todos ellos se regresaron como su mamá la antigua prostituta ahí están todos ellos haciendo la misma prostitución pues no hacen ninguna diferencia ellos han sido sumergidos ellos han sido rociados ellos ellos han venido hicieron confesión ellos han pasado sus seis meses de prohibición ellos no tomaron demasiado durante ese tiempo y demás ellos hicieron buenos miembros ellos pagan bien oh hermanos eso no tiene nada que ver con los frutos del espíritu los frutos del espíritu son fe creyendo en jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos amor por los hermanos gozo paz longanimidad bondad benignidad paciencia mansedumbre templanza esas son las cosas los frutos del espíritu y nosotros tomamos un hombre pues él él vive una buena vida en el vecindario también Esaú Esaú nunca perjudicó a nadie Esaú era del diablo pero Jacob de la misma matriz era de Dios la simiente del diablo la simiente de la mujer la simiente de Dios salió adelante ahora ven ustedes todo ha llegado a esto a que queda en el mundo hoy yo voy a decir esto muy duramente a remachar esto luego empezaremos el ayudamiento después de esto en la siguiente reunión ha llegado a un punto y por favor yo no digo esto sacrílegamente yo no lo digo para ser malo ha llegado a un punto a un gran montón religioso de hijos ilegítimos bastardos allí tienen mis comentarios finales eso es exactamente a lo que ha llegado ustedes saben que esa es la verdad ha llegado a un punto al grado que es unirse a la iglesia y miembros de iglesia tendrán apariencia de piedad negarán la eficacia de ella al grado que ha llegado a un montón de hijos religiosos bastardos eso es exactamente lo que es que es lo siguiente que queda hay un cohete suspendido allá varios de ellos bombas de cobalto y todo lo demás ellos solo están esperando que ese poder llegue y habrá una destrucción por medio de fuego como la hubo por medio de agua y amigos sea lo que sea que ustedes hagan si ustedes son cristianos y tienen a Dios en su corazón y saben que han pasado de muerte a vida deberían de ser las personas más felices en todo el mundo cuando el Espíritu Santo en ustedes cuando la Biblia dice Jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos las denominaciones dicen pero nosotros creemos que los milagros han pasado el Espíritu Santo dice amén Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos así sea si la Biblia dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados recibiréis el Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos para los gentiles para todos los que están lejos a cuantos el Señor nuestro Dios a cuantos el Señor nuestro Dios llamare ven no a cuantos los metodistas llamen los bautistas llamen pero a cuantos el Señor nuestro Dios llamare recibirán este Espíritu Santo y serán bautizados en el nombre de Jesucristo eso es lo que la Biblia dice cuando eso les llega ustedes dicen amén la iglesia dijo oh eso no hace ninguna diferencia pero este Espíritu Santo en ustedes dice amén a su palabra no solo de pan vivirá el hombre sino de la palabra que sale de la boca de Dios allí lo tienen yo quiero que ustedes me muestren una escritura donde haya dicho que una manzana comenzó la cosa yo quiero que me muestren que ellos comieron manzanas yo les he mostrado donde Caín pensó la misma cosa y donde su cimiento todavía piensa la misma cosa pero la revelación espiritual de Dios prueba por medio de la Biblia que fueron relaciones sexuales entre el hombre y la mujer ilegalmente de allí es de donde vinieron los gigantes de ustedes de allí es de donde vino el pecado de ustedes de allí es de donde vino la corrupción de ustedes de allí es de donde vino ahora fíjense en todo esto esto miren la serpiente era dos veces más inteligente su simiente siempre ha sido dos veces más inteligente y a mí me gustaría subirme a este púlpito y agarrar este micrófono en mi mano y poner mis pies sobre el púlpito y decir esto y hoy ¿dónde están sus grandes intelectuales? su pastor que ha ido y ha adquirido mucho conocimiento intelectual y él se pone de pie él es el pastor de las iglesias más grandes que hay en el país y así por el estilo ¿dónde está la simiente de la serpiente? en los lugares inteligentes así eruditos inteligentes y astutos allí es donde está allí es donde él se encuentra no con fuerza ni con ejército sino con mi espíritu ha dicho Jehová ven ahí es donde ustedes luego uno toma a un hermanito parado en la esquina llorando fuertemente y quizás parado y tocando una guitarra vieja diciendo hermano venga encuentra al señor el pastor pasa por ahí y dice yo no haría que mi congregación pues yo no me asociaría yo no le permitiría a mí yo no permitiría que Lidy y Johnny y demás me vieran cerca de un lugar semejante a ese siga adelante simiente del diablo va con rumbo a su destino eterno de todas maneras eso es correcto yo podía haber dicho otra palabra allí y dije hijos bastardos y eso es poco más o menos donde está porque ven ustedes ustedes ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere y todo el que a mí viene yo le resucitaré en el día postrero nada se va a perder yo lo tengo yo lo guardaré ningún hombre puede hacerlo excepto este todo está en él ustedes no pueden decir yo hice una cosa es la gracia de Dios que lo hizo todo así que nada que yo hice yo nunca tuve que hacer nada ustedes nunca tampoco ustedes nunca merecieron una sola cosa Dios lo hizo todo ustedes nunca movieron su dedo para hacer una parte de ello ustedes no dijeron pues yo salí de una buena familia yo hice esto eso no tiene una cosa que ver con ello Dios es el que lo hizo la misericordia de Dios lo siento ahora todavía no son las once pero yo voy a terminar de todas maneras ven cuántos entienden que la Biblia habla que estas cosas son la verdad a ustedes personas del tabernáculo Brannan especialmente ahora eso es más o menos un dieciséisavo de lo que enseñamos y creemos pero recuerden a ustedes presentes yo pudiera decir esto a ustedes que no vienen aquí como un miembro la manera en que creemos esto que esta es la Biblia y la Biblia es la verdad de Dios y nosotros creemos que en el Antiguo Testamento ahora ellos tenían una manera de saber que era la verdad y que no era la verdad ahora todos sabemos que ellos tenían la ley escrita ¿cuántos saben eso? la ley los mandamientos estaban en el arca y demás muy bien y la ley en los mandamientos dijo no cometerás adulterio cualquiera que cometa adulterio es apedreado ven ese era el mandamiento y la ley en el mandamiento ahora el arca estaba de esta manera los mandamientos estaban allá adentro y las leyes de los mandamientos estaban en las bolsas en el lado del arca si un hombre venía aquí que cometió adulterio extendían la mano hasta aquí abajo y sacaban lo que la ley decía apedreenlo ellos lo llevaban afuera y lo apedreaban eso es lo que la ley era con respecto al mandamiento ahora ellos tenían dos maneras más de saber siempre hay tres como confirmación ellos tenían otra manera de saber y esa era o por medio de un profeta o un soñador ¿cuántos saben eso? cuando hay entre vosotros uno que es espiritual o profeta yo Jehová le apareceré en sueños en visiones hablaré con él eso es correcto ahora él era un profetizador ahora si un hombre venía decía oh aleluya lo tengo yo ahora estoy profetizando en el nombre del señor yo tengo la revelación ellos no dejaban pasar eso de esa manera como ustedes lo hacen ellos examinaban eso por medio de Dios primero ahora sobre el pectoral de Aarón ellos tenían lo que ellos llamaban el urín y tumín ¿cuántos han oído alguna vez esa palabra? ¿qué era? eran las doce piedras seis en cada lado de los doce patriarcas Jaspe Judá y demás y así sucesivamente las doce piedras y luego ellos tomaban este profeta o soñador y ellos colgaban este pectoral y ellos lo paraban a él allí y ellos decían ahora profetiza y di tu profecía el señor me habló y dijo ciertas ciertas cosas no importaba cuán real parecía quizás sonaba como que era perfectamente la verdad pero si esas luces no se juntaban y formaban un arco iris de colores de un lado al otro allí el urín y tumín esas luces conglomerándose lo sobrenatural obrando confirmando ven Dios siempre ha confirmado su palabra ven y si esas luces sobrenaturales no parpadeaban allí entonces no me importa cuán real parecía está berrado si un soñador decía yo soñé un sueño y este sueño decía que Israel se debería de mover e ir a cierto lugar porque los sirios van a entrar por este lado y sitiarlo ellos llevaban a ese soñador allá él decía su sueño si esas luces no parpadeaban de un lado a otro allí él estaba errado no importaba cuán si los sirios ya estaban situados en batalla allá él estaba errado no señor ellos absolutamente tenía que ser probado por medio del urín y tumín ahora todos saben que el antiguo sacerdocio se había terminado había sido eliminado y el urín y tumín se acabó con él nosotros sabemos eso ¿no es así? y el nuevo sacerdocio estaba entrando ¿qué? ¿tenemos hoy un urín y tumín? sí señor la palabra de Dios sí señor esto es si algún hombre tiene alguna clase de revelación o habla cualquier cosa o alguna doctrina que no está de acuerdo y cuadra con esta Biblia desde el principio hasta el final de toda la escritura él está errado a mí no me importa de qué denominación es cuán bueno es cuán inteligente es cuán educado es él está errado y cuando algún hombre les dice a ustedes estas cosas que hemos enseñado aquí en la iglesia ahora y les dice que si ustedes son rociados está bien él les ha dicho una mentira eso no va a destellar en el urín y tumín cuando él les dice que derramar está bien él les ha dicho una mentira él les dice que ser bautizados en el nombre de Padre Hijo Espíritu Santo está bien él les ha dicho una mentira si él les dice los días de los milagros han pasado él les ha dicho una mentira si él les dice está bien que una mujer predique él les ha dicho una mentira si él les dice está bien que ustedes sigan adelante y sigan al lado de su denominación él les ha dicho una mentira no va a destellar en el urín y tumín y docenas de cosas que salieron en esa vieja madre ramera y llegaron allí y ese es el por qué nos quedamos lejos de la denominación amamos a nuestros hermanos y hermanas que están en esas denominaciones pero ustedes no van y dicen yo soy un metodista y los hace cristianos ante mí ustedes son cristianos porque han nacido del espíritu de dios ustedes no tienen que ser metodistas o bautistas ustedes no tienen que ser ninguno de los dos ustedes solo tienen que nacer del espíritu de dios lo creen sobre esta base si alguien está aquí y quiere cooperar y entrar en el compañerismo de esta adoración y quiere ser quiere ser sumergido bautizado en el nombre de jesucristo aquí está la pila ellos van a bautizar dentro de un momento si hay algunos muchos aquí alguien que quiera venir en alguna otra manera estamos aquí eso es correcto ahora nosotros nosotros no tenemos ninguna calidad de miembros ustedes solo vienen aquí a esta iglesia nosotros creemos que cristo está en la iglesia metodista la iglesia bautista la iglesia presbitellana él tiene miembros en cada una de ellas y en lo que está faltando hoy en día es falsa profecía trayendo esas cosas las enseñanzas de esas iglesias lo cual es absolutamente contrario a la biblia ahora si alguien hiciera eso así de claro para mí yo ciertamente me pondría yo creo que hay suficiente espíritu de dios en mí para escudriñar esa biblia y venir y enmendarlo si yo solamente me acercara y le diera la mano al predicador y pusiera mi nombre en el libro y todavía tuviera odio y malicia en mi corazón y todavía tuviera envidia y contienda y todavía no creyera que jesucristo es el gran sanador y así por el estilo yo iría a enmendarme con dios rápidamente yo ciertamente creo que lo haría yo sería así de sincero al respecto yo iría a enmendarme con dios si yo solo dependiera en que soy un bautista o un metodista yo iría y recibiría cristianismo en mi corazón yo lo haría sí señor ahora recuerden el ayudamiento que viene el cual va a empezar si el señor quiere este próximo miércoles en la noche es sobre esta base escuchen amigos hay un dios verdadero y viviente eso es correcto jesucristo es el hijo de dios el espíritu santo está en la iglesia hoy ahora si solo fuera alguien que me dijo eso yo tendría derecho a dudarlo escuchen un día ya siendo un niñito yo estaba parado bajo un árbol y yo lo vi a él yo lo escuché a él él me dijo dijo mantente lejos de esas mujeres deshonestas mantente lejos de los cigarrillos mantente lejos de maldecir beber y de todas estas cosas yo tengo una obra para que tú la lleves a cabo cuando seas mayor yo sé que eres un verdadero dios viviente que cuadra con su palabra cuando yo fui un poco mayor como se encontró conmigo él como me habló él como lo vi a él allá como el azar sardiendo y ese fuego moviéndose alrededor allá como lo he visto a él hablar y decir exactamente lo que sucedía y cada vez acierta perfectamente a más no poder perfectamente de esa manera el mismo que dice esas cosas perfeccionadas de esa manera es el mismo que me inspira a enseñar esta biblia exactamente de la manera en que la enseño eso es correcto así que proviene de dios para mí es el dios todopoderoso y él es el mismo ayer hoy y por los siglos jesús dijo yo vengo del padre y yo voy al padre cuando él vino cuando él era dios en el desierto él era una luz ardiendo y cuántos saben eso él era una luz ardiendo columna de fuego y él vino aquí a la tierra y él dijo yo vengo del padre y yo voy yo vengo de dios y yo regreso a dios cuando él murió fue sepultado resucitó y Pablo en camino a Damasco se encontró con él de nuevo que era él todavía una columna de fuego sí señor que hizo él cuando él estuvo aquí en la tierra que hizo él cuando él se encontró con Pablo cómo lo envió él él lo envió a un profeta que le dijo cómo ser bautizado le dijo qué hacer puso su mano sobre él y lo sanó le dijo que había visto una visión ese mismo Jesús está aquí hoy haciendo las mismas cosas y todavía es la misma columna de fuego enseñando la misma cosa y confirmándola por medio de su palabra y por medio de señales y maravillas yo estoy tan contento de ser cristiano yo no sé qué hacer yo estoy contento de que ustedes son cristianos y ustedes al tabernáculo aquí le dije que vamos a cambiar el nombre de este no es correcto de que sea tabernáculo Branham ese solo es un nombre ven vamos a cambiar el nombre de él darle algún otro nombre entraremos en eso después de un tiempo yo solo quiero que sea una iglesia del Dios viviente yo no la quiero metodista bautista presbitellana pentecostal yo a toda esa gente yo la amo con todo mi corazón no sé cuál es cuál no puedo decirles yo solo tengo que predicar la palabra yo echo la red y la jalo hay ranas hay arañas de agua y hay culebras y hay algunos pescados también es Dios quien tiene que decidir eso yo solo jalo la red solo predico la palabra y la jalo y digo aquí están Señor por todo alrededor del altar tú conoces a los tuyos tú los has conocido desde la fundación yo no sé cuál es cuál tú sabes así que depende de ti Señor eso es lo mejor que puedo hacer yo iré acá y pescaré con red en alguna otra parte ahora y haré que entre otro grupo eso es todo lo que puedo hacer muy bien ahora recuerden cualquiera que quiera las citas solo llamen al Señor Mercier aquí o Butler 21519 estaremos contentos de verlos si sus amados vienen tienen que salir de prisa durante el tiempo del ayudamiento ahora yo me voy desde esta noche para ir a estar solo y miré por dos días ahora para estar solo yo solo entro allí y me pongo a estudiar así Señor tú estás cerca de mí yo sé que tú estás aquí y tu palabra dice que tú te acercarías a aquellos que se acercan a ti yo sigo orando y velando hasta que veo a esa columna de fuego empezar a moverse yo sé que está listo entonces luego entro a la plataforma para el servicio de sanidad para orar y para hacer lo que yo pueda para ayudar a los enfermos y a los afligidos apreciamos toda su amabilidad ahora y cuando ustedes vengan vengan creyendo y estamos esperando tener una gran reunión yo quiero decir que el hermano Jeffries está él aquí esta noche queremos apreciar al hermano Jeffries y su obra supongo que la ha regresado a las islas y demás estoy contento de ver al hermano y a la hermana Wright y a muchos de ustedes aquí y vi al abogado Robertson aquí hace un rato entró hace un rato yo quería felicitarlo sobre su sobre su mensaje que él dio el otro día nadie dijo quién era yo estaba avergonzado él tenía un mensaje muy bueno sobre profecía algo como lo que he estado predicando esta noche y así que además había otro ministro aquí esta mañana o anoche el hermano Smith de la iglesia metodista o de la iglesia de Dios de acá no sé si él está aquí esta noche o no si ustedes alguna vez se pararan en este púlpito y miraran hacia atrás en esa dirección es algo difícil distinguir está oscuro ven ustedes y uno no puede distinguir si usted está aquí hermano Smith nosotros lo apreciamos y no es este sentado aquí mismo este hermanito de Georgia aquí atrás sentado junto al hermano Collins estoy contento de verlo otra vez aquí esta noche hermano y el resto de ustedes todos ustedes cada uno de ustedes sabe quiénes son yo creo que este la hermana y el hermano aquí que fueron y oraron por la niña aquella vez aquí mismo un doctor sentado aquí en el lado el señor lo bendiga doctor ahora por favor no se sientan ofendidos conmigo ustedes ministros y hermanos debido a la manera que yo estrictamente remacho esto tan duro como puedo este es nuestro tabernáculo es por lo que nos paramos y queremos basarlo directamente en esa palabra y sacudirlos con ella entonces ustedes alguna vez se salen de línea vamos a regresar y decir ustedes sabían que no se debía hacer aquí está en la cinta ven allí lo tienen aquí está en la cinta tenemos mucho más que debería de grabarse entonces leo pero nosotros ustedes tienen ese tanto ustedes quédense con eso y veremos el resto de ello después de un rato como estaba el hombre comiendo sandía dijo esa estaba muy buena pero hay un poco más de ella así que tenemos mucho más de ello todavía en camino el señor los bendiga muy bien ahora mientras nosotros vamos a tener un servicio abutismal ahora mismo es correcto eso hermano Neville hay alguien aquí para ser bautizado ahora mismo no nos importa quienes son ustedes estamos estamos aquí para bautizar levanten sus manos los que iban a ser bautizados alguien yo creo que era una aquí está una señora aquí y hay alguien más ahora tenemos ropa aquí para ambos hombres y mujeres ahora no estamos diciendo dejen la iglesia bautista dejen la iglesia metodista no lo decimos ustedes vayan de regreso a su iglesia pero si ustedes no han sido bautizados de acuerdo a la escritura en el nombre del señor jesús no en el nombre de jesús solamente ahora en el nombre del señor jesucristo esa es la escritura ustedes están bautizados incorrectamente yo no quiero problemas cuando yo llegue al río yo quiero todo tan claro como sé cuando yo tenga ese boleto ven porque yo quiero subir a bordo en ese tiempo yo les aconsejaría que ustedes hagan lo mismo regresen a su iglesia queda la decisión entre ustedes y dios eso es todo lo que puedo decirles pero ninguna escritura fue alguna vez bautizado en alguna otra manera sino en el nombre del señor jesucristo y aquellos que fueron bautizados les ordenó san pablo que dijo si un ángel anunció alguna otra cosa sea anatema les ordenó venir y ser bautizados de nuevo otra vez en el nombre del señor jesucristo eso es correcto y él lo hizo y lo que él hizo él nos comisionó a hacerlo y eso es lo que haremos si dios quiere nosotros creemos en el lavamiento de pies nosotros creemos en la comunión nosotros creemos en la segunda venida de cristo la visible el cuerpo corporal del señor no espíritu pero el cuerpo corporal del señor jesús viniendo otra vez en gloria nosotros creemos en la resurrección física de los muertos para recibir un cuerpo no viejo y arrugado como entramos a la sepultura sino uno nuevo en la misma dicha de la juventud para vivir para siempre nosotros creemos en la inmortalidad del alma absolutamente nosotros creemos que sólo hay una forma de vida eterna y esa es la vida que ustedes reciben de cristo jesús eso es exactamente correcto por tanto no creemos en un castigo eterno creemos en un infierno de fuego azufre ardiendo pero no creemos que arde para siempre si es así tienen vida eterna solamente hay una vida eterna esa viene de dios eso es correcto estarán quemándose quizás por un millón de años diez millones de años yo no sé pero no puede tener vida eterna no pueden arder para siempre pueden arder para siempre pero no eternamente ven hay una diferencia entre eternamente y para siempre para siempre es para siempre y para siempre una conjunción significa un espacio de tiempo pero eterno no tienen un castigo eterno uno tiene vida eterna porque solamente hay una forma de vida eterna y el que tiene vida eterna vive y es bendecido por dios para siempre pero el alma que pecare esa alma que eso es correcto entonces no tiene vida eterna ciertamente tiene tiene su castigo pero no vida eterna así que ven ustedes hay muchas cosas todavía para ser enseñadas las veremos después el señor los bendiga ahora cantemos este buen canto antiguo mientras nuestra hermana está entrando ahí yo creo que esta señora aquí puede Rosela ¿es esa su mamá? pues bendito sea su corazón contento de ver la hermana haciendo eso eso está muy bien Rosela Griffin una de las amiguitas más excelentes que hemos tenido ella es una mujer joven que era una alcohólica para algunos de ustedes que están aquí quizás sea una desconocida a Rosela no le importa que yo diga eso cuando ella vino a la plataforma allá en en donde aquí en Indiana si ustedes han visto a una miserable alguna vez ella era una de ellas una alcohólica con ojos desviados hacia afuera donde cuatro grandes doctores de Chicago dijeron que ella es los alcohólicos anónimos y todos los demás se dieron por vencidos con ella pero una noche cuando ella entró a la reunión el Espíritu Santo desenredó su vida y le dijo a ella allí mismo eso lo concluyó mírenla a ella ahora yo supongo de treinta y tantos años de edad pasaría por dieciocho una joven encantadora y hermosa nunca ha probado whisky desde entonces ya no tiene deseo de él viviendo para Cristo yendo alrededor en las calles donde quiera testificando para la gloria de Dios a pecadores y alcohólicos a través de barrios bajos y todo lo demás a través de Chicago haciendo algo para el Señor ella fue bautizada en el nombre del Señor Jesús y su mamá viene esta noche a hacer lo mismo si un Dios pudo sanarla si Jesús pudo sanarla todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre de eso es lo que la Biblia dice eso es correcto muy bien ahora vamos a tener el servicio bautismal vamos a apagar las luces solo por unos minutos mientras nos preparamos para el servicio para ser bautizados y luego esperaremos tener un buen tiempo en el Señor van ustedes a efectuar el servicio bautismal esta noche muy bien más vale más vale que se preparen yo voy a empezar yo voy a dirigir los cantos y cosas mientras seguimos adelante entonces mientras ellos están ropa bautismal rápidamente muy bien solo cantemos uno de estos buenos y hasta que hagamos eso mientras nos vamos debemos de hacer que de Jesús el nombre lleven cayendo postrados a sus pies Rey de Reyes lo coronaremos al nuestra jornada terminar muy bien pónganse de pie les diré que vamos a hacer dense vuelta y dense la mano con alguien allí y digan ¿cómo está usted hermano? ciertamente estoy contento de estar conectado con usted precioso 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 Gracias.